Esta pintando un 4 Guapa ¡Uy! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a todos! ¿Qué estás sonando? ¿Qué es esto? Nos tocó en el programa. Sí, a menos. Tiene miedo sonido. ¿Falta mucho? Lo sé, pero es que tanto de... ¿Vos? ¿Vos dejás a Domi? ¿Usted es famoso? Te hago los coros. Me acercaste y me pediste fuego Pa' encender tu mulón Ni lo pensé ¿Ahora qué dedico? Te lo saqué de la boca Lo hiciste Un mono se ve No, no se ve Así que un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un perreo HP Una hora dos botellas Sin ir el tampa al hotel Yo solamente quiero hacer la parte del challenge Sí Bueno, ¿te lo sabés? Sí, cuando venga Bueno, bueno O sea, le damos un parrote más Le damos un típico Le damos un típico Le damos un típico más 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 A ver, a ver Hola, buenas tardes Ahí es Ahí va, ahí está Bye Ah, esta parte la vi En TikTok la veo En TikTok No, no, Pacín Esa que es Maverma Seguido a reproducirme Viste muchas veces Franco, te doy el Face A tu único amigo acá, eh Ah Hoy me diste a Pa' que nunca, gordo Yo que vos Ay, me da miedo Ay Ay, creo que viene ahora ¿No? ¿Viene ahora? A ver, a ver ¡Dale, Reina! Te enfocaron la voz ahí ¡Eso es el tren de TikTok! No, bueno, pará Hay que permitir que un día Yo un día quiero también participar en el baile Yo estoy muy duro igual Yo tengo un baile adentro ¿No lo viste? Él participó, lo viste, el de Gianni Ese lo vio medio argentino, amigo Ah, medio argentino lo vio Estaba muy a tiempo Estuve bien Amigo, vos sos el producto viral de TTT Sí, ¿no? Sí, todos los promes no la par de romper, amigo Y amigo, los clipsitos que saco Y hoy, mamá, los clipsitos que van a salir Y hoy casi tenemos un clip sás, también Casi Hoy se viene, bueno, pará Pregunta bienvenida acá a Domi Gracias primero por salvar nosotros el programa Gracias por aplaudirme Gracias por invitarme ¡Invenida a los del programa de TTT! ¡Vamos! Gracias, chicos Muchas gracias Bueno, también El comodín del uso El comodín del uso Sí le dijeron hoy Es algo bueno Es algo bueno Muchas gracias Gracias por venir Gracias por saludarnos otra vez Con tan poco tiempo Sí, anoche Me hablé a Jenny Para preparar las cosas Pará 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 Viaja a costumbre Viaja a costumbre No, pará Pará ¿Cómo tú te vas a dar un mensaje tarde a vos? ¿Te gusta? Ay, Dios También le quiero la bienvenida a Valen Que hace rato que no está haciendo parte Con nosotros acá En TTT Estuve con unas ocupaciones Y después de vacaciones Pero ahora volví Y vine a ver cómo están las cosas Te extraemos, Valen, por acá Yo estoy aquí también a ustedes Ustedes saben que yo soy muy fan de TTT Así que bueno Estoy contenta de estar acá ¿Sos notas de Tartulia, no? ¿Sos fan? Sí Bien, perfecto ¿Escuchaste, no? Así que hoy Sí, 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 escuché, escuché Nos faltó solamente el último integrante Que bueno, Martínez otra vez No está acá con nosotros una vez más Pero creemos que es la última Ya la semana que viene vuelve Esperemos toda la normalidad Hoy creo que llegó a México No sé a qué hora es bien todo es esto Creo que no sé si es en vivo Si es grabado ¿Escucháis words? Sí, no tengo ni idea De cómo es el tema este ¿Estamos a tiempo de seguir votando? ¿Se sabe? No tengo ni idea Creo que ya cerró No tengo ni idea si habrá cerrado A ver, a ver Pero bueno Le deseo la mejor de las suertes Ojalá traiga el premio a casa Imaginate lo que sería esta mesa Con el Con el dirigible ahí Sí No sé si lo siguen dando El dirigible de naranja ¿Se puede todavía? Sí, puede Bueno, se puede votar todavía Sí, vamos votando Así que la pueden ir a votar a Martina Que otra vez No sé cuándo corta No sé cuándo elige al ganador Pero aprovechen que todavía se puede votar Hoy vamos a tener un programa Divertido 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 para algunos No, divertido para todos Amigos Acá en Tartulia La pasamos bien todos Amigo Obvio, sí Siempre Siempre Estás dudoso, Fian No, no, no Hoy voy a hacer un programón Programón con todas las letras Estoy seguro que va a hacer un programón Sí, sí Sí, sí Aparte yo viendo la previa a este programa Estamos Creo que ¿Hago previa? Tanto yo Sí, amigo Siempre previa Con el toro siempre previa Obvio Extraña No te vas a hacer un programa No te vas a hacer compañero No te vas a hacer compañero Vas a hacer un programa muy así de hombre Me mato Bueno, pará, pará, pará Porque estoy haciendo la estrella también La previa Hiciste acá Estábamos en producción Tentando arrancar el programa Y ahí no, pará, pará No querías arrancar el programa No querías retrasar No, no No lo querías retrasar ¿Por qué le querías retrasar? Sí, sí, sí Acá estamos de testigo, ¿no, Flor? Quiso retrasarlo No, no Santi dice Bueno, chicos, arrancamos Y Jan dice No, no Pará que tengo que subir una historia Ah, pará Paren todos El uso De que subo mi historia Nico, que ya te dijo Que sí, te teníamos que esperar Que vos subas tus historias tranquilo Que el programa se atrasa Si es media hora Si vos necesitás media hora Ya está subida Ya está subida No necesité media hora Ni necesité dos segundos Carlitos del OK y todo, amigo Sí, ya damos el OK Así que nada Bueno, también Flor, primero filtraciones Por el programa de ayer Que hicieron en el Gran Rex Espero que haya estado bueno Ya me contó Que estuvo muy bueno Y esperemos el viernes Estaría bueno ir No sé si vos podías o no ¿Yo? Sí, yo sí Podríamos ir el viernes Si me invitas vos, voy No, amigo Dejá de hacerte el compinche Basta No me quieres ganar como amigo Vos sabés que yo para Te quiere tener de su lado hoy Sí, me quiere tener No te debes comprar Para las bebidas Yo siempre voy a estar No, me estás comprando Basta Yo después caigo Yo después caigo en esto, amigo Porque encima te miro Esos ojos que tenés Sí Me encandilan, amigo Me encienden Me encienden Ayer, hoy no hay columna De fútbol Hoy no tenemos TTT Pero ayer se fue Un partido muy importante Ayer se jugó Racing Boca Uh, en mi casa estuvo ¿Hay alguna cosa de Racing? ¿O de Boca? Yo soy de Racing Uh, Racing Botón Racing Botón No vamos a profundizar mucho en el tema Pero, ayer se jugó Racing Boca Cero a cero ¿No tuviste todo el partido así? Hay apuesta pendiente La pasé muy mal todo el partido No, solo porque Racing salió a A buscar el empate Al cero a cero Me parece muy bien Igual lo logró Y ahora definimos otro en el local Así que veremos cómo va Tenemos una apuesta pendiente con Santi Que la semana que viene Veamos si la cerramos No, no La vamos a cerrar La apuesta está cerrada Ah, bien, no Porque hasta el todo estaba dudando Si tenía remera Si no Está cerrada 100% ¿Santi sos bostero? Yo soy bostero ¿Tenés miedo, Santi? Se lesionó el colobarco Se lesionó el colobarco Eso fue un garro No sé si llega para la vuelta Hay que ver Y también quiero decir algo Que me olvidé en el TDT anterior En el TDT, no, perdón En el TDT termo anterior Que las Murcieladas Salieron campeonas del mundo Las Murcieladas son las futboleras De la Boca Juniors No No, son la selección argentina Ah No dice nada Salieron campeonas Salieron campeonas del mundo Así que las felicitamos de acá De TDT Que el martes pasado se me pasó Y hubo un par de mensajes Me llaman al Instagram Avisándome de esto Estoy al día con TDT ¿Y ustedes cómo andan, amigo? ¿Todo bien? Amigo, yo estoy de 10 La verdad que hoy Es un lindo día Sí Va a ser un buen programa Ayer, bueno Gracias a Domi Otra vez Por salvarnos No hay de qué Ser conductor invitada Aparte, después del último Gran programa que hicimos juntos El lunes pasado Que la pasamos muy bien todos La pasaste bien La pasaste muy bien Sí Eso fue el pie a que aceptara hoy también, ¿o no? Claro Gracias Muchas gracias por tenerme en cuenta, chicos Se aprecia Pero nada O sea, de novedades Del último programa La verdad que ayer fui al programa de Tesorero Ah, de verdad Pará, iba a hablar de eso yo Tienes razón Casi molido Está de gira el tono Ves que no, Diego Estás Amigo Amigo, estás arriba Lunes laburé Martes laburé Miércoles laburé Tremendo Es para que te jodan, ¿eh? Después te jodan que el toro no hace nada Después dice que el toro no labura Pero para vos laburar ibas a ir a hacer un stream con un amigo No sé, vos dijiste varias veces que laburar es subir stories Si me pagan, sí ¿A vos te pagaron? A mí me pagaron Ah, ¿te pagaron? Me pagaron No te creo un cuadro Amigo, ¿vos te pagaron? A mí me dieron un peso, ¿cómo? Y amigo, tenés que pincharlo al Tesorero Ah, mirá los ratones A mí me lo guardó eso Yo no lo sabía Bueno, pero estuvo bueno Estuvo bueno Todavía no estás subiendo tú Por si alguien se lo perdió En el video con Yanni con el Tesorero Lo sube el fin de semana, creo Creo que lo sube hoy Ah, lo sube hoy Ah, qué velocidad Bueno Así Picante estuvo bueno Estuvo picante Estuvo bueno Me preguntaron varias cosas Sí Varias cosas que hoy capaz que se repasan ¿Por qué me mirás? Vamos a ver Porque me preguntaron de vos también ¿Te preguntaron de mí? Sí ¿Qué te preguntó? ¿Cómo estabas? Ah, sí, le importaba cómo estaba Sí, sí Me preguntó Gracias, Rama Por importarte Y vos, Domi, ¿cómo estás? Vos estuviste transmisiendo en el martes igual Aparte del lunes, ¿no? Lunes feriado, ayer Y ayer estuve invitada en Duquesas Ah, también vos venís esta semana Yo estoy, chicos En cualquier momento me pido el aumento No, pero estuvo re divertido Súper copado Sí, sí Y hoy me fui a probar un vestido de fiesta Así como de gala Tipo reina, ¿viste? Ah, la mierda Sí, sí ¿Para lo particular? Lo sugué en mi historia Lo que tendrán que haber visto Ah, no, bueno Disculpame No estoy atento a Instagram últimamente El señor sí que estuvo Capaz que lo vio o no Para algo en particular Porque el viernes tengo un evento De una marca que necesita Quizá el rojo gala Ah, bueno Sí, sí Ah, bueno Y hoy también tengo otro de gala Nosotros, bueno, sé que nosotros La otra vez estábamos ahí Bueno, hoy vamos a tomar algo con Nico ¿Cómo? Hoy vamos a tomar algo con Nico Sí, vamos a tomar algo El hoy estamos pensando que tenemos mucha ganas de hacer un programa todos de gala acá nosotros Es muy divertido Tengo que caer todos formales, en traje Nosotros una vez casi lo hacemos Una vez Y al final no lo hicimos Porque nadie baja ¿Acá o en el cuadrado blanco? Acá Ok Bien Estaría bueno que un día lo hagamos Todavía no seamos bien ¿Qué le vamos a poner? De título ¿De qué carajo podemos hablar? El día de gala Pero se puede ver un programa interesante Yo le tengo fe ¿Le tenés fe? Con temáticas Programas con temáticas deberíamos hacer Sí, pasa el día Disfrazados Otro día de gala Sí Otro día, no sé ¿Qué otra temática se te ocurre? Ay, chico Yo con la imaginación boludo estoy Temáticas, temáticas en general Sí, sí El disfraz Hay que ver qué disfraz ¿Por qué? Puede ser en Halloween Claro Bueno, vos, uno había pensado Pero ya pasó ¿Cuánto? Ahí es el 31 de octubre Yo que sé Bueno, disculpen Qué burrada que es ¿Sabes las fiestas que hay en Halloween? Yo que sé Yo donde no hay ni tres pelotas a Halloween Uy, mirá lo que pensaba, boludo La fiesta Halloween ¿Qué pasa en Halloween? Si no, Domi Terror Niño Pidiendo dulces Eso pasa en las piernas yanqui Siento que En mi barrio Vienen Disfrazados a abrirme dulces En tu barrio En Nordelta No vivo en Nordelta Disculpame Escuchame Vos Siento que En parte Son muy culto Y en parte No Y en parte No Reciente dije Tipo Puedes elegir la canción Que quieras De Emilia Emilia Tini María de Serra Las tres tontas Argentinas Mi hijo No me sé Ninguna de ninguna Yo Amito Ay, pero estoy En mi derecho De elegir Que me No sabes La nena de Argentina Cupido Una canción Le digo Domi Elegí un tema Para el programa Y me dice Voy a poner uno De Emilia Primero Y yo le digo Elegí el que vos quieras Y ella me dice No, bueno Pero uno que se sepan todos Y ahí me dio La brecha Para elegir Me dijo Emilia Tini Y María de Serra Y María de Serra Pero las tres tontas Argentinas Y pero O sea Vos tenés que entender Que Nico Viajando Escucha jazz Brasileiro O sea Ah, el ayer Ya no sabes Eso lo dije ayer ¿Qué es eso? Bueno, hace ¿Qué es eso? Uy, para qué Porque el jazz Lo entiendo El jazz Tiene Instrumentos de jazz Claro, obvio Sí El ayer En portugués Y con una onda Muy Pero el jazz No tiene letras Por lo general No, bueno Pero es que este Es como una Viste que yo que sé Yo con los géneros Soy muy burro igual Pero es como Estaba puesto en la playlist Así que le tiré Pero nunca escuchás Un top 50 argentina No Salís a un boliche A una brecha A un algo Y no se te ¿Sabés lo que dice? ¿Se me complica Sacar a Nico de la casa? No, para No, para ¿No vas a la polenta? Lo que pasa es que yo Sí, boludo Lo que pasa es que Nico Es vegano Nico es vegano Ah, los veganos no salen Se significa todo Con razón Me hicieron un resumen No, lo que pasa es que A mí no me Hubo una época en mi vida Hasta 2018 Ponele Que estaba en el colegio todavía Que escuchaba la Champions League Escuchaba cumbia Ahí hasta ahí Bueno Y después es una transición Al rock Y después nunca pude Vuelve para atrás Pero Fresa Ponele Sé que a ti te gusta Mis labios Es Fresa O sea, sí, la conozco Ah, hubiésemos elegido esa Entonces Te dije Pero Domi Iba a ser lo mismo Porque me iba a saber Esa parte Ah, claro Él va a la polenta Y ponele La parte de Securito Me lo estudié Se sabe Una parte Se sabe que es Claro Entiendo Tampoco pará, Domi Tampoco soy un retirado Un jubilado O sea, más o menos Tu compañero te está vendiendo así Sí, sí Ya es brasileño Bueno, es que últimamente también Es uno del motivo De los posconales No salgo mucho últimamente Porque salgo Y los temas que hay Tipo, no los Y bueno, tenés que salir No los conozco A lugares donde haya una música Que te cope Eh, no tengo muchas A veces últimamente La verdad A ver, no te gusta salir Directamente Claro, yo estoy muy paja El otro día Te voy a pasar unos lados Que siento que me van a estar bien Sí Eso te voy a decir Tiene que ir algo nuevo quizás ¿Mi cuñado es el hermano de mi novio? ¿Eh? ¿Mi cuñado? Sí Ah, dice que hay bares de jazz re lindos Sí Bueno Tampoco me voy a hacer la nada Es que empezaste hace tres días a escuchar esto Ah, bueno Entonces, ¿qué me vende? ¿Qué me vende? ¿Qué me vende? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo él o lo dije yo? Él lo dijo Pero vos asentiste Porque dije que hace nada lo empecé a escuchar Y antes que escuchabas Antes del jazz brasilero Y mucho rock Yo escucho mucho Rock nacional y rock yankee mucho O tipo Bowie No, no Escucho, no sé Charly me gusta mucho Después escucho también Los Auténticos Decadentes Escucho No, sos muy culto Es muy culto No No sé Y lo tiraste de inculto No, de inculto De inculto quizás de la Para esta generación Cultura pop argentina Y estoy medio Dámelo Flaqueando Flaqueo ahí, sí, sí No me termina de cerrar Pero bueno, está bien Yo qué sé Capaz que el futuro vuelve a engancharme ¿Sabés qué? Tenemos que salir ¿Qué? Para que vos te aprendas los temas No, amigo Solo para eso Es que antes de chico me emocionaba salir también Porque claro Me conocía el tema de la Champions League Pasaba en el tema Y el boliche estaba como Me la resubía Sí Pero claro, salir y no conocer ningún tema Sí, porque los golches no pasan ya Más brasileño, amigo No, bueno, pero yo no estoy pidiendo ya Brasil Domi Yo en lo he hecho pido ¿Qué pediste, Charlie García? Pido la Champions League De la calle Pido Grupo Play Pido Macaco ¿De qué me estás hablando, amigo? Bueno, ves Hasta la Champions League Te seguís Después de ahí me perdís Pero Domi, ¿cómo no vas a saber Todos esos temas? Claro Cantame una de Macaco ¿Cómo? Cantame una de Macaco A vos te pedís ya Y no lo mides a él Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz Que siga él La flash es que era para el niño Era un minutito Lo compré para mí Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz Para mí ¿Te das cuenta? Dos millones de pases en esto Vos me dijiste La Champions League Macaco ¿Qué más? Grupo Play De la calle Cánchense y cantame lleno Una de Grupo Play ¿Viste? Es independible Nadie los conoce Ah, sí, también Nadie los conoce, chiquete Esa no me la hacemos Sí Sí, sí, sí Pero tenés que seguir Tienen cuernitos, Toro ¿Cómo? ¿Cornitos? Ahí va Sí, por algo Debe ser Esto tampoco ¿Tú estás, Domi? ¿Qué hijo de... Pero, Domi, pará Esto Domi, ¿esto a vos no te gusta? Este sí Ah Ponele Play Ponele Play Mirá esta Ah, mierda Suspenso Mira cómo arranca esto Raro Esto me pone en un boliche Me da miedo Ponele No, estaba chequeando Adelantar un poco, a ver Esta es más nueva Bueno ¿No? ¡Uy, qué timón! La pisa va a comenzar La pisa va Y con mi vez Vamos todos a bailar ¡Oh, oh! ¡Fea! ¿Ves, a mí? Domi, esto me la sube, Ponele Me encanta Bueno, pero esto no lo pasa No, pero la llego No, pero la llego No, pero la llego Tengo que acompañar también, pero no puedo No, cántalo, Nico No la tengo esta, no la tengo O sea, la conozco Pero no me sale esto Yo sola quiero verte bailar No la tengo No la tengo esta, amigo Hay otras, Geruboble El tema Gerubobleo es un grupo que hacía muchos covers Sí Bueno, Yora me llama Ella es una versión de Yora me llama muy famosa Pero es un cover, ponelo Sí Y después de la calle No sé, a mí si me ponen estas cosas de boliche me las re sube ¡Ay! Ahora sí, obvio, esta sí Santi, estás con todo, Santi Eres de amor Es hora me llama ¡Ahora sí! Ésta quiero que la cantes No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor, yo te avisé Vos sabía, vos sabía, vos sabías que yo era sin pasión de una noche y después el fin Yo te avisé, yo te avisé, yo te avisé, no va a ser fácil así Que yo es en tus manos Y la parte de Brasilera Con otro corazón No, no tiene parte de Brasilera ¿No? Está la versión en la otra ¿Es la original o no? Ah, yo soy la primera La brasilera La original es la brasilera Claro, es como que Ruboblea le hizo la traducción Ché, a ver, dígame. Jean, ¿vos cantás? Hoy yo canto. No. ¿Por qué? Porque solo te voy a hacer esto. No, pero tiene buena voz, Johnny, para cantar igual, ¿eh? Tiene dos temas antes. Ah. Este tema se lo dejé a ustedes dos. Ah, gracias. No, igual tenés buena voz, amigo, para cantar. Tenés una voz ahí medio... ¿Angelical? Entonada. No sé si angelical es un poco mucho, quizás. Bueno. Pero entonada, sí, amigo. Bueno, me gusta. ¿Qué iba a contar? Ah, sí. ¿Vos qué onda, Nico, tus días? No, claro. Ahí te pregunta vos. Hoy no me preguntan, a mí no me lo sé preguntar. Hoy fui al gimnasio de la mañana. ¿Viste, Johnny? Hoy fui al gimnasio de la mañana. Tengo... ¡Ah! ¡Cosa! ¡Mirá! ¡Mirá vos! Fui al gimnasio de la mañana. El otro día en el programa conté, viste, que tenía mi perrita... Que indispuesta, que tagó. Que estaba indispuesta, ¿viste? Sí, sí, sí. Entonces fui y le compré pañales. Porque primero le quería comprar... Me está jodiendo. Hay como unas bombachas para los perros, pero bueno, la suciedad era demasiado. Entonces corrí a la primer lugar donde venden cosas de perro y me compré unos pañales para perro. Y tengo una foto para mostrar de chía con pañal. ¡Me muero! ¡Me muero que los perros usan pañal! Es el primer celo, ¿no? Es el primer celo este, sí. Hablando de celos. ¡Hablando de celos! Hablando de celos. Pero qué rápido que está el productor. No es productor, es operador, pero... ¡Buey! Pero respétamelo, Santi. Domi, te pido... La productora, acá, son Balani Flor. Para un cambio, te pido. ¿Sí? Son Balani Flor. Guarda los tres, Santiago. ¿Viste, amigo, cómo te defendí? Ahora sí. No busques esa aprobación en Nico. ¿Viste, amigo, cómo te defendí? No, no vio. ¡Mirá la... ¡Ay, no, no! ¡No! Le tuve que poner el pañalcito. ¿Sabés qué? Sorprendentemente, no lo he peleado tanto. O sea, le fui dando comida, ¿viste? Para que se sienta tranquila mientras se lo voy poniendo el pañal. Porque a ella mucho la ropa, no le gusta. No le gusta el tema de los bozales, no le gusta nada que le ponga. Ella quiere estar así como vino al mundo. Que no le rompa los huevos. ¡Qué tierno! Vegana. ¿Por qué vegano? No, no es vegana. ¿Es vegana? No es vegana, no es vegana. ¿No come solo comida para perros? No come solo comida para perros. Come otras cosas también. ¿Come carne? Y come... Ha comido pechuga, ha comido asado, ha comido huevo. La macría. Pero bueno, el pañalcito le vino bastante bien. Le vino muy bien. Ahora está ensuciando un poquito menos. Con eso pudo dormir conmigo. Yo quiero saber qué. ¿Qué? ¿Cómo hiciste con la cola? Tiene un hueco el pañal. Tuve que buscar en YouTube un tutorial de cómo ponerle pañal a un perro. Porque en el paquete donde lo compré... ¿Es pañal para perros eso? Es un pañal para perras. ¡Ay, me morí! Para perros. En realidad porque hay perros que tienen incontinencia también sirven. Viste que hay perros capaz que no pueden realmente controlar la orina ni nada. Son viejitos. Sí. Y como no acaraba, no traía manual, no traía imagen, no traía pasos. Busqué en internet la marca y los pasos. Y tenía un hueco justo. Entonces simplemente le saqué la gallita que tenía, había un hueco, le pasé la cola, le fui dando comida para que esté tranquila. Le puse el pañal y la verdad que no se quejó. Lo tuve puesto un par de horas y estuvo muy tranquila. ¿Cuándo lo sacaste? Cuando se lo saqué, estaba bastante manchado. Pero nada, me sentí la verdad que fue la primera que me sentí padre, padre. Padre, padre, porque le puse el pañal, le saqué el pañal. La verdad que sentí allá que tenía como 40 años. ¿Pero hace cuánto la tenés? Segundo serie la cosa. Ahora va a cumplir en septiembre un año. ¿Y nunca le había venido? No, los perros le pueden tardar hasta año y medio en tener su primer... Le vino por primera vez, señorita. Y bueno, también estuve arribando para el tema de castrarla a Chía. Pero bueno, me... ¿Puede el primer celo, no ves? Sí, me dijeron que es... Ay, se llama Chía porque sos vegano. Se llama Chía porque me gusta el nombre Chía. Porque sí, es semilla de Chía. Pero la semillita de Chía. O sea, me inspiré en la semilla de Chía. Muy de vegano. Y quiero tener un muy de vegano. Es muy vegano. Esto lo dijimos en el primer programa del Teo. Pero es re lindo el nombre igual. Y también quiero adoptar a otro perro, el día que viva una casa un poquito más grande, y ponerle Lino. También, que es como la semilla de Lino. 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 Pero el Lino lo usa la gente no vegana también. Sí, obvio. La gatera. Yo no dije que fuese el nombre vegano. Digo que me gusta. La semilla de Lino, claro. Ah, pensé que era tipo el niño de Lino. No, no, no. Está la semilla de Lino y la semilla de Chía. Y ambas se utilizan para cosas parecidas. Son las que parecen espermatozoides. ¿La semilla de Chía? Sí, si las pones en... Ah, en remojo. En la coluna. La de Lino hace lo mismo. Genera como una gelatina. Sí, me pago un poco de asco. Sí. Bueno, eso se usa mucho para como que hacer como un huevo vegano. Nico quiere tener 10 perros y tener una huerta. Cada uno nombrarlo semillas distintas. Está bien. Sí, semillas distintas. Sí. Mirá. Me acabo de entrar. Pero bueno, está bien. Y aparte nada, fui al gimnasio de la mañana y me encontré a un OG del gimnasio. Un pelado enorme, enorme, con una libreta. Porque el chabón, claro, es de la vieja escuela, ¿viste? Y no anota los pesos ni las repeticiones en el teléfono, sino que anota todo en la libreta. Amigo, me sentí que estaba en presencia de Arnold Schwarzenegger. Ah, sí, tal grande era. Era gigante. Pero aparte me encantó que esté con la libretita. Porque era un chabón que fácil tenía, no sé, 60 años, el loco. ¿Viste? Y movía pesos zarpados. Pesados. Y no es que el loco se adaptó y digo, bueno, anota las cosas en el teléfono. Ah, termina de hacer la serie, pumba, lápiz, anota, dice tanto de tanto, esto de esto. Está bien, fiel a sus principios. Fiel a sus principios. Me pareció, la verdad, que destacable. Sentí como ahí un bond con el pelado, buena onda. Buena pregunta, ¿el oso tiene nombre? ¿El oso? No tiene nombre. No le... Soy en serio. ¿Es el oso? ¿No le habíamos puesto nombre? No le pusimos nombre. Le podríamos poner nombre. No me acuerdo, ahora igual. Le podríamos poner nombre. No le habíamos puesto nombre. ¿Vos lo conocés al oso? Yo lo conozco. ¿No es de Nacho? Sí. ¿Lo trajo Nacho? Salúdalo. Ah, lo trajo Nacho, es el oso. Habla, habla, habla. ¿Vamos a conversar con él? Sí. Ah, perfecto. Hola, señor, ¿cómo le va? Hola, Valen, ¿cómo te va? Ay, qué linda voz que tiene. ¿Todo bien? A ver, ah, tengo otro sabrís, perdón. Tengo otro sabrís. Muy gruesa la voz del osito. Sí, es un oso seductor. Me quiero concentrar con la voz. Es un oso seductor. Que le gusta salir de joda, saca mesa, todo. ¿Es botellas cara también? Sí. Es botellas cara. ¿Cómo estás? Valen es mi nombre, ¿cómo estás? Estuve de vacaciones, no tuve el placer de conocerte. No, la verdad que no tuvimos el placer, pero Valen me contaron mucho sobre vos. ¿Qué te dijeron de mí? Me dijeron que, la verdad que, te gusta viajar mucho porque nunca estás aquí, por ejemplo, en TDT, porque no nos cruzamos nunca. Por viaje me gustaría estar más. ¿Ah, sí? Sí, me gusta, yo hay bastante... En cualquier momento podríamos organizar un viaje. ¿Che, sos amigo del toro, vos? Íntimo amigo, la verdad que nos cruzamos mucho dentro de la noche. Ah, ¿vos sos salidor? Salgo mucho, sí. Ay, mirá. No como mi amigo acá el toro, pero bueno. ¿Sos del grupo del toro? No, 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 los conozco. Debería, debería entrar en botellas caras. Debería estar en botellas caras. Debería, debería. La verdad que lo voy a invitar. Algún día lo voy a invitar a... Perdón, disculpe, señor Oso, disculpe, ¿cómo es su nombre? Por el momento me llamó Oso. No se le vino a ninguno. En el chat están diciendo uno que me gusta, TDT. ¿TDT? ¿Y tener una columna? ¿Vos vas a tener una columna? ¿Vos querés la columna de TED para cogerte al ojo eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me quiero coger al oso? Por eso, por TED. ¿Querés una columna de TED? En TED, ¿qué pasa? ¿No se cogen al oso? No sé. No sé. No sé que TED hará visto vos. No sé que TED hará visto vos. ¿El oso no se coge a los chicos o algo así? ¿A los chicos? No. No, a los chicos. Al dueño. TED no es un oso que coge, chicos. Sí, coge él. Pero usa una zanahoria para coger. Es un poco más de cosa. ¿Qué oso? ¿Vos tenés que decir algo, acaso? La verdad que no me gusta lo que está diciendo todo mí. TED es mi primo y la verdad que no me gusta que difundas que se cogen niños. No, que son los niños. Niños, igual no. ¿Qué chicos? Bueno, salió la voz. Sí, sí. Porque están acá haciendo al oso. Van a meter una denuncia acá por difamación. Sí, ya la denuncia al oso. Así que, oso, bueno, gracias por venir el día de hoy. Y capaz que más adelante en el programa te volvemos a preguntar algo. A preguntarme. Sí, sí, porque aparte ahora se viene una columna, ¿no? Se viene una columna. Chicos, igual Real nunca vi TED, la película, ¿eh? Nunca vi TED, la película. Te de uno y te dos están muy buenas, la dos. Nunca lo vi. ¿Hay columna el día de hoy? Hay columna. ¿Hay té de toro? Hay té de toro. Hay té de toro, loco. Santi, ¿podrías ponerme el tema que te pedí? Sí, hoy tenemos un pelín. ¡Oh! Aplaudido a mí. ¿Hay lente para los toritos? Ahí ve uno. Bueno, pasamos los lentes. Pasamos los lentes. Sí. ¿Cómo dice? Bueno, vamos a contar. Vamos a contar. Yo tomo cerveza y me gustan las chicas. ¡Ole! ¡Ole! Me divierte y me excita. Eso. Caminas, recorro boliches, me fijo en las noches. ¿Tenés? ¿Tenés que paranteajos? ¿Tenés que paranteajos? Ahí va. En la noche me la paso hirtiéndome. En la noche me la paso hirtiéndome. ¿Cómo estás tenés, Toro? Oye, la puta madre. ¿Y hoy? ¿Tú sentís? Acá te digo Toro. Hoy me traigo. Toro. Ahora, acá, bienvenido Toro al programa. Muchas gracias. Muy contento de tenerte una vez más acá con nosotros. Siempre, siempre, siempre es un placer. Es un placer venir acá. Sí. Es un placer. ¿Sentís que esta canción te identifica? Al Toro, sí. Al Toro, sí. Al Toro le hablo claramente. Fue el otro. Por eso, el Toro era la tercera persona. Yo sé que... Sí, es así. Ok, ok. A ver. Quiero decir que en té de Toro vamos a discutir sobre los prejuicios que tienen sobre el Toro. Parece muy bien. El Toro... A ver, porque Old Tender le están pegando mucho al Toro y hoy van a pegar más todavía. Pero hay que limpiarse un poco la imagen. Acá hay que limpiarle la imagen al Toro. Muy bien. No solo me van a decir acá los de la mesa algunos prejuicios que tengan sobre la persona del Toro, sino que vos, ahí detrás de la pantalla, mandando un audio al 11-54-74-0668, le podés mandar tu prejuicio que tengas sobre el Toro hacia acá. Lo debatimos. Claro. Toro, estás muy afilado, ¿eh? Juega con una. Muy bien. Yo quiero arrancar con una. ¿Arrancás vos? ¿Ya has el pido a mí? Sí. A ver, bueno, a ver. ¿Puedo? ¿Me lo permiten? Te lo permiten. Porque soy la invitada. El Toro te lo permite. Siento igual que es medio un facto, más que un mito. Bueno. No sé, o sea, ¿vos conocés al Toro? Al Toro lo conozco más de lo que el Toro piensa. ¿Ah, sí? Lo conozco bien y el Toro no puede, puede, no quiere. Siempre que sale se tiene que volver con una minita. Siempre. 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 No existe salida sin minita al terminar. Sí, si no es un fracaso de la noche. ¿Decís que es un fracaso de la noche? No sé. Y se va a dormir medio amargado. Tipo U, no le abusa. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, la verdad que el Toro no es verdad ese mito. Es verdad, es verdad. No es verdad. Es verdad. Pero ¿quién quiere se te va a hacer eso? ¿Vos o soy yo? Toro, por favor, respondo. Prioriza salir con los amigos, como dice el tema acá del Toro, antes que las mujeres. ¿Sabías? Pero para igual, el tema es que Domí está hablando capaz de lo que pasa después, no lo que está en la fiesta. Yo le creo al Toro que en la fiesta es muy amiguero. Tampoco creas. Pero, bueno, lo quiero creer. Y después de la salida de Boriche, ¿qué? Después de la salida de Boriche, bueno, si el Toro tiene algo que hacer, lo hará. Una Tora. Si encuentran una Tora, se irá con la Tora y si no, no tiene problema. Y o sea, su casa solo o after con los chicos. ¿Pero se considera un fracaso en la noche? No, para nada. Para nada. Cero. O sea, el Toro puede ir. Ya si el Toro se caga de risa dentro de Boriche con los chicos, para mí la noche ya está. Ya está hecha. Ah, bueno. Che, yo acá el Toro igual le quiero que diga la verdad y nada más que la verdad, ¿no? La verdad y nada más que la verdad. Ok, primero eso. Estoy haciendo el Toro acá. Sí, sí. Acá no me venga a vender humo, porque la imagen te la tenés que limpiar con hechos. Con hechos. Sí. Acá vos tenías que haber traído las crónicas del Toro. Yo acá las voy a seguir pidiendo. La vas a pedir. Yo quiero las crónicas del Toro, quiero ver videos para que vos puedas defender tu palabra. Vos tenés que entender que el Toro se olvida dentro de Boriche que tiene que grabar. Se olvida, dale, amigo. Y se acuerdan más o menos a las 5 o 6 de la mañana. Puedes meter la excusa de que estás laburando en el boliche, amigo, dale. Salís y laburás. Ya es todo laburar. Vos tenés que... Yo me acuerdo muy tarde ya, adentro. Y pasa que el Toro... Y los videos no son calidad. Y yo, en Crónica del Toro, quiero traer calidad. Y pasa que el Toro igual es medio peligroso, ¿no? Adentro de la fiesta. ¿Adentro de la fiesta? Sí. No, ¿por qué lo decís? ¿Tenés algún prejuicio? ¿Tenés algún prejuicio? Sí. No, bueno. Decílo. Yo siento que el Toro entra emocionado, ¿viste? Dice, voy a crear contenido hoy, voy a hacer un buen video. Pero claro, a las 2 o 3 horas, el Toro arranca. ¿Arranca qué? Y arranca. Arranca a consumir. Ah, a consumir. A consumir. Vaya uno a saber qué. Alcohol, alcohol, alcohol. Alcohol, alcohol, obvio. Sí, no, nada más de eso. Nada más fuera de eso. Entonces, claro, de borracho y después se olvida el Toro, ¿no? Claro. ¿Le pasa eso? Claro, dice, se mandó al frente y me de una ni lo dudó. No, 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 pero bueno. O sea, ¿falta responsabilidad? Falta responsabilidad. El Toro es bastante nuevo en grabar en el boliche. El Toro siempre dijo que no le gusta grabar en el boliche. Bastante nuevo. Ahí me está mintiendo el Toro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Y porque yo estoy en una cuenta personal del Toro donde ya vi muchos videos del Toro. Vi mucho contenido del Toro. Pero son autos para pasar acá. Hay contenido y hay contenido. Hay muchos, sí, muchos autos. Pasa que, bueno, ¿contenido de autos para pasar por acá? Sí, claro. Sí, hay. No se puede pasar todo. No, pero muchas cosas de las que vi en la puerta. Porque si no, la cuenta secundaria del Toro sería pública. Y estoy, ¿eh? No es pública. Ahí no te limpian en mala imagen, Toro. Qué peligro esa cuenta, boludo. Ahí vivo sucio. Pero, a ver, entonces, ¿te podés ir sin una piba que no va a ser un fracaso? Sí. ¿No te vas siendo con una piba como dijo Domi? No, no me voy. Yo no le creo, pero bueno. No me voy siempre. ¿Por qué? Ahora. Porque te conozco. Ahora, pará, yo sí tengo un prejuicio que es, también para mí como dijo Domi es un fact igual, si la joda que le ofrecen al Toro no es de Capital Federal para Zona Norte, la rechaza en menos de cinco minutos. O sea, que en Zona Sur no decís. No toca Zona Sur. El Toro vive en Zona Sur, pero se desconoce constantemente de su barrio. Perdón, pero entonces me mentías. ¿Por qué? Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¡Uy! ¡No! Lo que tengo que decir. Lo que tengo que decir. Estamos en Té de Toro. Estamos en Té de Toro. Sabés diferenciar las columnas. ¿Ok? Bueno. ¿Volviste a tu prejuicio? Respóndame, el Toro. Es verdad. Es verdad. ¿El Toro le gusta salir por Capital? ¿Por qué no le gusta? Porque si el Toro es de Conurbano, vive en Zona Sur, en Loma de Zamora, ¿por qué no le gusta salir por Loma de Zamora? Porque el Toro siente que por lo menos los boliches que conoció no tienen el nivel que hay en Capital a mí. ¿No tienen las botellas? No, botellas hay. ¿Sí? ¿Qué es el nivel? ¿Qué es el nivel? El nivel de boliche. ¿De boliche nada más? Sí. Te estaba poniendo contra la cuerda. ¿Vos son mi amigo o son bien amigo? No sé, eso lo tenés que elegir vos. ¿Sos amigo o el Toro? Yo quiero ser amigo, pero el Toro a veces me caga, amigo. ¿Entendés? Bueno, entonces el nivel es el que no da. Claro. Claro, o sea, vos acá en el Conurbano no podés pedir pa' toda. No puedo pedir pa' toda. No podés pedir corralito. No hay corralito en Zona Sur. Pasa cualquiera por todos lados y eso, vos te da como cosita. No le gusta el Toro. Al Toro. Al Toro, al Toro. Al Toro, obviamente al Toro no le gusta eso. ¿Y cuál sería la reacción del Toro? Sí. En el caso de que vos pagaste una mesita, ¿no? Estás ahí con tus amigos, con los toritos, digamos. Con los toritos. Con los toritos. Y de nada ves que un grupo de féminas. De toritas. De toritas. De toras. De toritas. Se acercan a la mesa. ¿Cuál sería la primera reacción del Toro? Contame. ¿Qué hace con la mirada? ¿Tiene lentes puestos? El Toro no hace nada. ¿Qué señas? El Toro no hace nada. Los Toritos. El Toro no hace nada. El Toro se lava las manos. A mí me suena raro. Es nada. No, nada, nada, nada. Nada. No hace señas, subí. El otro programa dijiste que hiciste pasar a un grupo de chicas. Bueno, pero porque ese era un grupo de toras amigas. De toras amigas. Entonces ahí sí. ¿Hay que creerle? El Toro interviene. ¿Sí? Sí. Está bien. ¿Hay prejuicios ya? Si queremos saber un prejuicio, órdenle. A ver, mandale un prejuicio de la gente sobre el Toro. Bueno, hola chicos. Hola Toro. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Mi prejuicio que tengo sobre el Toro es que hace el paso del pingüino y se chapa como a cinco minas por noche. No sé si es bueno o malo, pero el paso del pingüino lo hace. Toda la noche. Paso del pingüino. Primero, antes de que digas nada. ¿Sabés cuál es? Me gusta. ¿Cómo le haces el paso del pingüino? Primero defiendo el paso del pingüino. Sí, obvio. A ver, lo hacen. No me lo sé. Te juro, no me lo sé hacer. Vamos a aprender. Vamos a venir al paso del pingüino. Primero, primero, tipo, más o menos te guío yo, porque yo la... No, no, no. Ah, yo te guío. Más o menos así de costado. No, no, ahí, ahí. ¿Cómo era? ¿Yani, qué haces, boludo? No, es el pingüino. ¿Usted el toro? No. Es el rebote. Es el rebote. Porque son las batidas juntas como si lo venían. ¿Y moves el pecho nomás? Sí. ¿No sabe por qué es el pecho? ¡Oh! 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 ¡Dale! ¿Pero eso? Eso ya porque estaba abajo. ¡Ran! No, es el paso del pingüino. No, es el paso del pingüino. Es el paso del pingüino. El toro, la verdad... A mí me parece el canchero y bastante hot el paso del pingüino. ¿A vos te gusta? Y porque me parece que es como... O sea, si no estás como loco bailando, como que tenés ondita ahí, es muy banana. Yo no entiendo, estoy medio auso y vieja. Pero digo, siento que... Como que tiene onda el paso del pingüino. Oltana está muy enganchado a lo banana. El paso pingüino. Y aparte... ¿Por qué te echas a cinco por noche por el pingüino? El toro nunca hace ese paso, así que no te sabría decir. Pero me gustaría aprenderlo. ¿Pero te echas a cinco por noche? No, no. Ah. No es promedio. ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? No, no, o sea, yo ya dije. El toro no va a... No, no, no. El toro va a pasarla bien con los amigos. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Pero puede haber un promedio. Parece que no, porque está siempre lo mismo. Pará, pará. Pero puede haber un promedio. Pará, pará, claro. Se me sale de quicio el toro, boludo. Tranquilo, toro. Que tengo la cosita roja acá, boludo. Tranquilo, toro. Igual a ese número ha llegado el toro. No, no, no. ¿Qué no ha llegado? No, el toro no llega. ¿Tenemos otro audio? ¿Tenemos otro prejuicio? Siempre quiere salir, chico. Hola, chicos, ¿cómo están? Estoy yendo a colación lo que dijo Nico recién. Para mí que el toro no sabe lo que es una buena joda. Uy. Bueno, porque yo soy de zona norte, acá. Un urbano. Para mí el toro no conoce la cumbia colombiana. No sabe lo que es bailar una verdadera cumbia. ¿Qué grosso que te mira el toro? No sé. Eso siento yo. Para mí es un cheto. Un cheto. Le pegaron al toro. Pero yo creo igual puedo decir algo. Sí, obvio. Yo siento que si al cheto le metés la cumbia que ella dice, el cheto no la va a pasar bien ahí. Son distintos tipos de... O sea, a mí la cumbia colombiana, la verdad que no se me viene ningún tema a la cabeza. No sabemos cuál. Santi, si vos conocés algún tema de cumbia colombiana, me lo podrías pasar. Pero la verdad que yo al toro no lo veo bailando. ¿Te gusta más tipo el cachengue? El cachengue, la verdad que sí. La guaracha. La guaracha. La guaracha le está gustando mucho al toro. ¿Qué es eso? El regate, le gusta el toro también. Los guarachas no. Él me lo enseñó el otro día, no sé muy bien qué es. No sé cómo calificarlo. Techengue te gusta también. El techengue, el tech. Le gusta mucho al toro, todo eso. Está bien, igual entra en la... Estos géneros le gusta el toro. Digamos que entra en la bolsa de cheto. Todos los géneros que vamos a hablar. Sí, sí, obvio. Ah, está bien. ¿Y qué no es de cheto, boludo? ¿Y qué no es de cheto? La chacarera, boludo. Ahí tenés. Me gustó tu aporte. ¿Viste? Mirá, vos lo defendieron en el toro. Porque a mí me gusta lo mismo. Dale el puñito al toro. Un puñito. De toro a toro. Obvio, le gusta lo mismo. Por algo no aguento. Fue tora también, ¿o no? Sí, es verdad. De verdad, de verdad. Tenemos una ex tora. Ex tora. Una ex tora. ¿Hay otro prejuicio? ¿Hay otro prejuicio? ¿Hay otro prejuicio? Sí, cómo le gusta a la gente de toro. Le encanta. Le encanta a la gente de toro. Mi prejuicio sobre el toro es que no falta el ONTAS 5 o 6 de la mañana. Para mí, esa, no falta. ¿Domi no te mandó ayer eso? ¿Qué es ONTAS? ¿Dónde estás? El ONTAS, yo te explico, si no estás... No, el ONTAS se hace igual, pero... No, el ONTAS, no sé. Es tipo un qué onda a las 6 de la mañana, para la guachita. Claro. Para ver si salió, y si salió, te irás de after. ¿Y eso vos lo hacés? No, no lo hago. Perdón, una consulta que siempre tengo, toro. ¿Te puedo hacer? Sí. ¿Cada vez que el toro dice ir de after, ese será coger? No siempre. No. Ok. No siempre. Igual me gustaría que producción también tenga lentes, ¿eh? Me encantaría. Vamos a... Hay que comprar más lentes, amigos. Hay que comprar más lentes. Dale, listo. La anoto para la... Bien, me gusta. ¿Cuál es la pregunta? Lo he dicho. Que siempre mandás un... Ah, sí. No, siempre no. Siempre no. A la madrugada has mandado, toro. He mandado, sí. O sea, no nos vamos a los boludos a sacar todo eso en esto. A las 6 de la mañana no es muy tarde igual, ¿sabes? A las 6 de la mañana no vamos más. Es cuando se llega el boliche, para las 6 ya. 5, 5, 5 de la mañana. Fá, es que realmente igual tenés que conectar con gente que está en la misma... Obvio. O sea, en la misma que vos en el sentido de súper... O sea, vos mandás ese mensaje sabiendo que la otra persona está en la misma. No te mandás el boliche. No, pero digo, la misma manija. Porque estar hasta el... Y boludo, porque estás hasta las 6 de la mañana. ¿Ya te aburriste el boliche? Es que va antes de las 6 para mí, porque la gente no se queda hasta que cierra el boliche. No, obvio. O sea, yo dije las 5 de la mañana. Está bien, es un horario. Y 4 ya es muy temprano. 4 es muy temprano ya. Ya es las 5. Yo en esto desconozco esta materia, amigo. Yo después de las 4 de la mañana me... A partir de las 5 de la mañana, vos si estás interesado algún día, podés mandar un on-tas. Puedo mandar... El toro te lo habilita. On-tas, por favor, no. On-tas igual queda menos raro. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Un qué onda? ¿Un qué onda? ¿Vos mandarías un qué onda a las 5 de la mañana? Sí, ¿qué onda? ¿Saliste? ¿En qué andas? ¿En qué andas? Me gusta. Me gusta más que en estas. Ya no sé cómo mi paraté de toro, ¿eh? Ya lo sé que te gusta. Y... ¿Vos tenemos prejuicio más? Tenemos el último prejuicio. El último prejuicio. ¿El último? Sí. Hay un montón. Bueno, dale, hacemos varios rápidos. Tipo ping-pong. Ping-pong, dale. Bueno, dale. Pero vos o lo toro. ¿Cuál es, chicos? Consulta para el toro. ¿El toro es el típico pibe que le gusta bostear minitas? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! No, 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 no. El toro no bostea. El toro no bostea. Siguiente. Hay casos igual. El toro no sabe llevar una relación. Siempre las hace con nudos. Rápido, rápido, rápido. Otro, otro, otro. Bueno, mi prejuicio al toro es que si anda mal de peluca, no sale a ningún lado. La imagen es lo primero. Sí, sí. El toro antes del boliche siempre se corta el pelo. Hola, ¿cómo van, chicos? Para mí un prejuicio que tenemos todos sobre el toro es que se chapan solamente chicas rubias. Y de zona norte. No, el toro... ¿Hay un favoritismo? Prefiere el amor de chas, el toro. ¡Ay! Bien, buen mito derribado. Ahí tenés. ¡Va! ¡Espeliente! Hola, ¿cómo va, López? Permítame duda. Bueno, mi prejuicio sobre el toro es que es medio dormilón. No arranca tantas, tantas toritas como, como él dice. Me parece que se apichona un poco. Uy, el término apichonar es una banda. Y segundo, es verdad. Yo nunca igual dije que estoy con muchas chicas. Vas a hablar siempre de joda. Es verdad, ¿eh? Yo siempre dije de joda. Pero bueno, está bien. Después, bueno. Bueno, pero es una cosa que yo nunca dije. Y, pero que el personaje se conecta, mío. Yo dije... Algunos le dirán dormilón. Yo la verdad que prefiero el término pasarla bien con mis amigos. Está bien, está bien, ¿eh? Listo, dale, dale. Últimas tres. El toro hace pre, joda y after, sí o sí. After, no siempre. Pero el pre y joda, sí. Voy con mi prejuicio sobre el toro. Yo creo que detrás de esa personalidad hay un tipo que le encanta estar en pareja. Uy. Uy, ¿eh? Uy, ¿puedes decir eso? ¿Por qué? ¿Vos también te le estabas para decir? No, yo solamente hago gestos. Ah, ok, ok. Última. Hola, chicos. Bueno, no es tanto un prejuicio, pero estoy completamente segura de que el toro le tiene ganas a Don. Y bueno, ahí terminamos la columna del toro. Me pareció mejor, amigo. La terminamos aquí. La terminamos aquí. ¡Bien! Toro, le agradezco que haya otra vez participado del programa del día de hoy, ¿eh? La verdad que me encanta venir acá. Me encanta venir a tenerte. ¿Nos vemos el jueves que viene? Nos vemos el jueves. ¡Vamos! ¡Chau, chicos! Nos vemos. ¡Chau! ¡Chau, Toro! Gracias por venir. ¿Qué haces, Jenny? ¡Ahí va! ¡Eh, boludo! ¿Qué pasó? Estaba en el baño. No, no pasó nada, amigo. La verdad que vino el toro, le pasó bien un ratito. Pero en la co... Siempre te lo perdés, boludo. Siempre. Pero ahora es un personaje barba, el toro. Te salía bien con el toro. Siempre me lo cruzo en TikTok. Sí, ¿no? No, para, aparecía en todo lado. No, amigo. Tengo los huevos al piso. Mal. Espero verlo en TikTok. Lo vas a ver en TikTok seguramente, amigo. Seguro porque de acá va a ser un clip probablemente va a salir. Pero, ¿sabéis que se fue el toro, no? Pero bueno, vamos a hacer un análisis del toro porque yo lo conozco bastante al toro. Ajá. Entonces vamos a voler un poco atrás en su vida. ¿Te parece? A ver. A ver. Porque hay que... Quiero saber cómo era el toro en las fiestas de 15. ¿El toro en las fiestas de 15? En las previas. Sí. ¿Cuál era la parte que más le gustaba de la fiesta? Estás hablando de fiesta de 15. De fiesta de 15. En una época anterior. Al toro le encantaba... ¿Qué le encantaba? La mesa dulce. La mesa dulce. Comida como loco. Comida como loco el toro. El toro tiene un pasado no tan salidor, ¿o no? No, el toro no. El toro de chico no salía. No le gustaba salir. El toro... Bueno, como va... Este es un prejuicio que quizás... Estamos derrumbando ahora mismo. Mucha gente se cree capaz que el toro era salidor nato. O sea, desde el día que nació el loco empezó a salir y no. No, no, no. Arrancó a salir... Bastante tarde en lo que es el promedio adolescente. Diría a los 16, 17. ¿Vos no mirás a qué edad? Está bien. Yo creo que 15, 16. 15. Pero porque salís con hombres más grandes. Como que salíamos con los de la secundaria más grande. Entonces ellos ya tenían 17 y nosotras 15, 16. Bueno, pero yo también igual como vos, yo habría arrancado a salir a las, no sé, también creo que 16. A las internas del colegio igual. Sí. Pero ponele... A boliche. Pero ponele las... ¿Cómo se dice las fiestas estas que se hacen cuando estás en primer año, segundo año, tercer año, del secundario? Las matiné. A las matiné iba a los 12. Bueno, yo la maté y no fui a ninguna. El toro no fue. Tampoco. Me contó el toro que no fue. Te dijo. Te contó el toro que no fue tampoco. Que no fue tampoco. Bueno, viste, eso capaz que hay mucha gente acá que no se lo espera. Bueno. Tiene un pasado distinto a la actualidad del toro. Pero bueno, les quería contar que esto para toda persona que tenga ganas de meter un lindo, lindo festejo. Una fiesta de 15, el cansamiento de un conocido, alguien que tenga que armar en una de esas un evento de trabajo. Janos Eventos es el lugar ideal para hacerlo. Ya vamos a hablar con Janos para meterle un eventito al toro, para hacer una fiesta toro, que estaría, que nos invite, poníamos, una temática del toro, amigo. Metemos, metemos toros por todos lados, estaría bueno. Un toro mecánico. Un toro mecánico. El toro arriba del toro mecánico. Le gusta, ¿eh? Le gustó. Sí, está bien todo. Ya le hablo. Hay que hablar con Janos. Janos Eventos es el líder en organizaciones de eventos de toda Latinoamérica. Cuenta con 50 salones propios y te recuerdo esta data, que ya la recordamos la vez pasada también. Inauguraron en La Feliz. En Mar del Plata, que lo habíamos salado esto en Enero. Este Enero vas a Mar del Plata vos dos mil. Este Enero, y no sé todavía qué hacer en este Enero. Pero si voy, seguramente me pase por ahí. Si vas, y vamos, porque todavía estamos pensándolo, vamos a ir a Mar del Plata. Vamos a ir. ¿Vamos a ir a Mar del Plata? Vamos a ir. Yo te lo confirmo. Tenemos que grabar con Janos para el nuevo que está en La Feliz. Ofrece un servicio integral, a través del cual brinda todo lo necesario para la producción y diseño del evento. Para que no te vuelvas loco. Te gestiona el DJ, la fotografía, el catering y todo lo que necesites. Apostá tu festejo con Janos. Entrá a su página web y reservá ya. Todo lo que vos quieras festejar, hacelo con Janos Eventos. Así que gracias a Janos. Gracias a Janos Eventos. ¿Vos entró? ¿No se enteró o no? Recibido de la Facultad de Conducción, Nico. La verdad, increíble. Miguel Petos. Gracias a Janos por participar. Vamos a armar una fiesta con el Toro. Y ahora quiero, ya que se cumplen las cuatro, pasó una horita del programa, pasó volando. Va a los pedos. Volando, a los pedos va este programa, siempre lo mismo. Claro, siempre. Quería hacer una consulta a ustedes dos. ¿A los otros dos? Sí, a ustedes lo que es una consulta. Porque acá siempre que arrancamos el programa hay como, viste, una histeria. Viste, un poco tuyo, un poco de Domi. ¿Una qué? Una histeria. Hay como, viste, una algo... ¿Histérica es ella? Siempre, full. Ay, no, mirá. Pero, bueno, así es la histeria. ¿Qué pasó? ¿Así ya tan de golpe? No, no, no. ¿Histeria qué de nosotros dos? ¿Cómo? No sé, no. Como que ahí, viste, siempre en los cruces y los programas. Creo que la gente del chat va a estar conmigo. Ah, en los cruces. En los cruces, en todos lados. Va, cuando se logran cruzar, el lunes también. Como que ahí siempre, viste, un grito de un lado. Entre ustedes dos pasó algo, aparte, ¿no? Obvio. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No sé, quieren aclarar algo. Y la verdad que... ¿Aclará, aclará? No, no. Lo único que hay para aclarar es que Domi se comió una película que no era. ¿Domi se comió una película que no era? Lo único que hay para aclarar es que me vendió el noviazgo por tres meses seguidos y después me gosteó. Uy, la puta madre. Ay, no me lo esperaba. No sé. No me lo esperaba. ¿Hacía arrancadito? No sé, la verdad. No fue sin alistes. No sé. Como que empezaron muy fuerte. De golpe. No, no, no. O sea, ¿qué no hay? Porque quiero aclarar algo. A ver, a ver. Que es que yo estoy... Pará, no. Porque yo estoy en pareja. Sí, vamos a aclarar eso. Estoy muy enamorada de mi novio. No quiero generar conflictos. No quiero generar discusiones. Obvio. Esto fue hace más de un año. ¿Te estás atajando ya? ¿Eh? ¿Te estás atajando? Y no quiero tener discusiones con mi pareja. Está bien, está perfecto. Yo estuve con vos antes de conocer a mi pareja. Obvio. Lo del pasado es el pasado. Pero vos fuiste un hit. Parece... ¡A la mierda! El pasado es el pasado, no sé. Porque siempre me lo reclama, no sé qué. Que me gosteaste, que no sé qué. Yo no te reclamo nada. Te reclamo. Hasta hoy. Para mí, el gosteo es de cagón. Domi, superalo. Para mí, el gosteo es de cagón. La verdad que entendiste algo que no era. Yo te entendía. Pará, pará. ¿Cómo que el gosteo es de cagón? El gosteo es de cagón. ¿Pero eso está confirmado? ¿Fue así? ¿Ya se va a defender de eso? ¿Acaso vas a dejarlo pasar? Yo la verdad que lo único que hacíamos cuando me era chonguear... Pero pará, el gosteo... Está mintiendo. ¿El gosteo qué es? Que de la nada... No me respondió más. Pará, perdón. ¿Puedo sonar? No, no, no era solo coger y chao. Disculpáme en absoluto. ¿Qué? Pará, pará. ¿Qué? No, porque te estás confiando. O sea, por lo que está diciendo Domi, tu comportamiento es de un varón típico de esta generación. Ya le pegan a todo. ¿Pero por qué le pegan a todo? Escuchame. Voy a aclarar básicamente cómo fueron las cosas. Aclará lo que para vos era lo que fue. No, vamos a aclarar juntos qué es lo que pasó. Tres meses. Sí. Fueron tres meses. Tres meses. ¿En esos tres meses? ¿Todo el fin de semana? Todos los fines de semana. Hoy íbamos a un bar, hoy íbamos a patinar sobre hielo. Fuimos una vez a patinar sobre hielo. O venías a mi casa, o iba a tu casa, no era un chonguito así. Me mandabas títulos que decía, cuando mi novia me dice, y tengo audios que demuestran. Y separar, sabes separar. ¿Qué voy a decir? Cuando tu chonga hace esto, no. No, no fue la fácil. Le decía a tu novia. Tus celos y tu toxicidad cuando yo me veías con otro. Ah, yo era tóxico. Pará, pará, pará. Tengo evidencia. Porque estamos, están siendo muy... Yo también tengo evidencia. Esto tiene que ser un poco controlado, muchachos. Se están matando. Me tenés que controlar vos, papi. Amigo, a las 4 y 5, todo lo que acá va a ser fue dos minutos. Calma. Acá hay que, tiene que haber, si acá era una pelea, tiene que ser un poco, un par de términos. Porque antes, acá, yo todavía me quedé en el tema del gostío. Acá aclaró muy bien, Dome, que salieron ¿cuánto tiempo? Tres meses. Sí. Estuvieron tres meses saliendo, hace un año atrás. Chonguábamos, pero está bien. Ahora van a pelear sobre eso. Hace un año salieron tres meses consecutivos. Sí. En esos tres meses, ¿ustedes se habían acordado de no estar con nadie? No. Ok. Rápido. Bien. ¿No habían acordado de estar con nadie? O sea, era libre. Nunca se habló. O sea, era libre. ¿Nunca se habló? No. Era libre. Ok, ok. Y, Dome, ¿estuviste con alguien en esos tres meses? En esos tres meses no, porque fui una pelotuda. Porque yo sentía que si yo estaba viéndome frecuentemente con una persona, iba a respetar a esa persona. Sí. Digo, por más que no haya nada hablado, digo, todos los fines de semana me veo, si todos los fines de semana me veo con una misma persona. No nos veíamos todos los fines de semana. No nos veíamos todos los fines de semana. Y encima, hablamos mucho tiempo por WhatsApp seguido, digo, medio como que, no da, como que puedo evitar el hecho de estar con otra persona si me estoy viendo con alguien en particular. Entonces, no lo estuve. La única vez que lo estuve, y le agradezco a Dios por estar, fue el día que conocí a mi actual novio, que te agradezco por gostarme, porque gracias a eso conocí al amor de mi vida. Te amo con todo mi amor. ¿Te mandamos un beso? Así que sos como Cupido, sos como Cupido, gosteás y aparece el amor de mi vida. Bueno, pará, ¿y vos qué tenés para decir? ¿Y qué tanto entonces reclamo si soy Cupido? En su momento, en su momento, el gosteo estuvo mal, disculpame. Pero vos no tuviste responsabilidad efectiva, flaco. Porque acá, ella dijo que no estuvo con nadie, vos en ese tiempo estuviste con gente. Yo estuve con gente porque nunca habíamos hablado de que era exclusivo. No está perfecto. Estaba bastante claro de que lo único que hacíamos era chonguear, que bueno, sí, obvio íbamos a tomar algo de vez en cuando, no todos los fines de semana. Tampoco porque ella no tilda como que le presenté a mi familia, que no sé qué, que acarició a mi perro. No, tu perro sí, discúlpame. El perro apareció. Mi gata, igual. Y mi perro también. Bueno, porque obviamente que me voy a contar a la perro. ¿Fuiste a la casa de él, Domí? Yo fui a su casa de él 20 veces y él también me inormía la mía. O sea, ¿la conociste a los papás de él? Siempre me hacía esquivarlos. ¿Alguna señal más clara de que somos chongos? ¿En tres meses te hizo esquivarlos siempre? No, pero por lo general no estaban. No, no estaban. No estaban nunca. ¿Y eso no te hacía como que...? Yo sabía que no iba a pasar nada más, ¿eh? Simplemente respetaba que me estaba viviendo frecuentemente con alguien. No parece que sabías. ¿Qué cosa? Tanto reclamo. Yo sabía que no iba a pasar nada más. Mirá. Si vos van a empezar a hablar así, un tuyo voy a empezar a mostrar. Parece que en un mes te iba a pedir casamiento, parece. Escúchame. Vos me dijiste un día... ¿Qué? ¿Qué te dije? Me dijiste. Porque ojo, porque yo tengo para pegar. Si vas a pegar fuerte, yo te pego fuerte. Un día. Y no lo sacas del contexto. Te quiero decir que sos histérico, encima. Porque un día... Ah, yo soy el histérico. Y te digo, tipo... ¿Yo soy el histérico? A ver, a ver. ¿Me dejás hablar? Sí, dale. Gracias. Un día te digo, ¿qué onda el fin de hacemos algo? No sé qué. Y me decís, sí, dale, re. A los diez minutos me mandás, esto de vernos todos los fines de semana. No me gusta. Como muy de pareja. No sé qué. Y te digo, bueno, está perfecto, Liso. No nos veamos. Y me decís, no, no, no. ¿Qué te pensás? Que no nos vamos a ver así. Yo te digo, flaco. ¿Sí o no? Decidite. Seguramente estás cambiando dos fines distintos. Completamente histérico. Dos fines distintos. Sí, fueron dos fines distintos. ¿Eso pasó realmente? Sí. Lo de... Decirlo de la pareja, sí. O sea, como que en un momento voy a hacer las cosas. Se estaban apurando mucho. ¿Y después? Y la nada dijiste, quiero bajarle un poco la intensidad. Sí. Pero no estabas tan seguro. ¿De cómo? No, pero no. Porque después... ¿Cómo? Digo, porque acá Domi dijo que vos mandaste un audio diciendo... Va, primero aclaraste que no te quería ver tan seguido y después dijiste, no, ¿pero qué te pensás? ¿Que no nos vamos a ir viendo? O sea, no tenías tan claro que... Claro, vos te dejaste pensar. Me dijo, tipo, me enojo. Debes saltar un montón de pensaje y va directamente, lo saca de contexto. No, porque si querés lo puedo mostrar. Y vas a ver que no se saca de contexto. Uy, uy. No muestré nada. No, voy a mostrar el de un fin de semana en particular porque vos me decís a mí es muy tóxica. Sí, sí, sí. Y pusiste. Porque si vos mostrás, yo empiezo a decir que no, que todos mis amigos me querían coger. Según vos, que no sé qué. Domi no entiende el humor. O sea, literalmente, ¿cómo te voy a presentar una amiga diciendo, che, igual esta me quiere coger? Bueno. Entendés, separá el humor, claro, obviamente. Domi ya le clavó una cara de orto terrible. Relación perdida. Pará, entonces, con esto abrimos la pantalla del día de hoy. Domi, ¿vos sos muy celosa? Yo soy muy celosa, me quiero mostrar. Los huevos, los huevos es celosa. Los quiero mostrar porque él me dice a mí que yo soy idiota y me puso, yo voy a subir una foto con un amigo saliendo del buche. Vi tu historia, me recalenté. No, 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 voy a caminar por Valfien. Hoy muere una persona. Lo mato yo, me pone. Y después hago un audio consecutivo, que es este. No, no, no lo escuches, ey. Hijo de puta. Pará, Dios. Ay, qué bronca. No, 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 qué bronca. Hijo de puta. Viene igual. Hey. Ahora voy a responder. Y después me ponés, vení a casa ya y te perdono. Vení a casa ya y te perdono. Escuchame. Sí, sí, y te puse eso y que viniste, viniste. Ese día no fui, ese día no fui. Me quedé a dormir en lo de Emi, me fui a dormir en lo de Emi. Y encima qué, te olvidás las veces que dijiste que Wada, Marti, Lara, todas eran trolas porque me querían coger. Y sí, obvio. De Marti no lo dije. Lo he dicho. Chao, chao. Chao. Listo. Un poco de paz. Que son recién las 4 de la tarde y la gente está tomando su mate. Lo he dicho de 2, que muy lejano no estaba de lo que yo estaba diciendo. Pará, pará, pará. Dejen lo que Mico, no se ponen las 1 del tiempo, por favor. Hoy, gente, vamos a dar de celos con esta tremenda apertura que le hicieron Domi y Jenny. Acá se está picando, pero se está picando para la mierda. Yo no pensé que iba a subir este nivel tan rápido. Mirá quién, si trajo comida. Se lo hace el naño. Se hizo todo bien, Cari. Está por choclo. Gente, si no, se viene como, bueno, acaban de ir en este trailer. Se viene un programa en el día de hoy. Y hoy la idea es hablar de celos. Ustedes acá pueden representar un poco, ¿no? Todo así, también. Todo lo que es el tema de celos en una relación, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Que cierras el orto. Ah, ¿sí? Bueno, también. Lo que hallaba en su programa y el sí, sí, sí. Hoy le debemos hablar de celos. Y no sé si tenemos el significado de celos buscados en el diccionario. ¿Lo querés leer, Torito? ¿Cómo? Se estaba peinando el chico. Porque los celos acá están vivos. De una punta están más presentes que otras, pero bueno. Vamos a buscar celos. Buscate en hablar celos. Domi, acá en nuestro programa nosotros hacemos siempre una hipótesis principal de qué pensamos que es celos. O sea, el significado. ¿Se te ocurre algo rápido para decir? Sí. No. Es un sentimiento inevitable. Sí. Causado por muchos factores que hace que sientas celos. No, pero no puede estar la palabra. Claro. Definitivamente no tiene que estar. Bueno, que te hace tener una... Una visión capaz que más... Un brote. Un brote psicótico. En mi caso. No, son con muchos sentimientos juntos, pero de... Como de... ¿Cómo digo? Si no son celos, boluda. No, bueno. Son celos, son celos. Siempre hay más de una persona involucrada. Ya la encontré. Claro. A ver, léemela. A ver. Celar. Procurar con celo. Observar movimientos y acciones de quien se receta. Se receta. ¿Se recela? Se recela. Ah, bueno. Vigilar. Encubrir. Ocultar. Y ahora voy a decir yo la de chat, GPT. Ajá. ¿Qué son los celos? Los celos son emociones negativas que surgen cuando una persona siente temor de perder la atención. El afecto o la lealtad de alguien a quien valora. Pueden manifestarse en situaciones donde se percibe una amenaza real o imaginaria. Y a menudo están relacionados con inseguridades o falta de confianza en sí mismo o en la relación. Me gusta. Acá, ¿alguno de ustedes dos se siente identificado con alguna de las cosas que acabo de leer? Yo soy insegura, pero no de mi novio. Sí. Sino de mí. Y de ahí salen mis celos. Claro. O sea, estamos de acuerdo con el que justamente la inseguridad... Aumenta. ...trae celo, trae la toxicidad. ¿Algo que vos ibas a preguntar? Sí. Yo tenía una pregunta. Sí. Que bueno. Déjame que entro a mi lugar de pregunta. Me acuerdo yo, gordo. Ah, bueno. Que yo iba a preguntar si se consideraban celosos. Personas celosas. Sí. Yo paso un liderazgo en un extremo. Yo no me considero para nada celoso ni tóxico. Yo me considero un poquito celoso. Y ahora me parece que ahora te estás atajando un poco porque tienen pruebas. Un poquito celoso me considero así. ¿No? ¿Vas a decir un poquito en serio? Me considero celoso. Ah, bueno. Me considero celoso. No me corras. Yo no te tenía así, aparte, amigo. ¿Qué? No te tenía así. Yo tampoco. Imaginé más... Sí, relajado. No, no, no. Me dijo, voy a salir a matar a alguien. No es bueno. Yo pensé que era más relajado. Bueno, y después... Pero esas experiencias me dieron darme cuenta que sí era celoso. Está muy bien. Ahora, la pregunta es... ¿Vos sentís que esos celos los generaron este miedo a que esa persona a la cual vos valorabas te esté perdiendo atención o te esté perdiendo afecto? ¿De dónde sentís que se generan? La verdad, que nunca me los puse a pensar. ¿Sí? ¿De dónde es? Tipo, ¿por qué tengo celos? Yo creo que sí, por la falta de atención, creo que viene de la mano. ¿Entendés? O sea, yo creo que en las relaciones como que es algo que es como un patrón de que la persona que menos pendiente está es la menos celosa, obviamente, y la persona más pendiente o la que necesita más atención constante. No sé, vos, Domi, ¿te considerás ese tipo de persona? Que necesita atención constante, sea de afecto... De mi novio, sí, re. ¿Y en la relación también sos la persona celosa? Sí, 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 él es más tipo free. ¿Más relajado? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Como que eso, viste, que... ¿Qué pasó? ¿Por qué haces caras todo? ¿Qué haces, tarado? ¿Estás haciendo caritas? Sí. No dices ninguna cara. ¿Estás haciendo caras? ¿No? ¿Qué cara dices? Bueno, no, como que eso es un patrón, viste, que se conectan un poco. El tema de quién necesita como mayor apego en la relación. Yo, en mi caso particular, como que, si estoy realmente confío en la otra persona, que es como estoy en mi relación actual, no estoy pendiente de absolutamente nada y no soy celoso. ¿Ella es celosa? Sí. Siempre hay... Pero es que en la relación, es como que se termina armando siempre con uno que aporta esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Como que no... No sé. Como que no conozco una relación que tengas dos tóxicos. Igual, bueno, quizás sí exista. Y debe ser una relación de mierda. Sí, 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 sí. ¿Dos celosos? Pero ninguno... Son dos ciegos. Pero yo creo que al fin de cabo... Me voy a decir algo que pienso. Sí. Una cosa son los celos. O sea, lo que yo siempre digo es que para mí, tener celos en sí mismo no está mal, porque es medio que al ser humano le puede pasar. Pero el problema es lo que vos después haces con eso, ¿entendés? Sí. O sea, se vuelven problemáticos cuando los transformás en algo molesto, patológico. Sí. Y para mí, si yo te aguanto a vos tu toxiqueada y tu celo pesado, no sé qué, y te la sigo, y no sé qué, me medio que me transformo en tóxica yo también. Por más que yo no te toxique a vos, porque estoy en la relación... Sí, sí, sí. Soy parte de eso, ¿entendés? O sea, uno también como que empieza a agarrar cosas del otro. A mí me pasó igual. O sea, yo no era para nada tóxico o para nada celoso. Pero claramente cuando a uno quizás le preguntan ciertas cosas, la pregunta de vuelta también está. Sí, obvio. Que quizás... Sí. Yo esa duda principal no la... Ahí me rompe las bolas, ya fue, se lo hago para que también entiendan... No sé, como que... Sí, sí, para ver cómo se siente. Para que vea cómo se siente. Claro, porque vos pensás que ahí no puede haber una doble vara también, ¿no? O sea, justamente lo que uno exige, se supone que el otro lo tendría que... Lo tendría que estar dando también, lo tendría que cumplir también, obvio. Como que quizás, no sé. ¿Has reclamado alguna vez algo? ¿Cómo? ¿Has reclamado alguna vez algo? ¿Algún like? ¿Algún follow? No, no, para nada. ¿Algún... ¿Alguna acción? Ese tipo de celos en relaciones sociales, no lo entiendo. Pero porque... ¿Por acá? ¿Qué cosa? ¿Vos alguna vez reclamaste algún like, algún follow, alguna acción? Sí. Sí. Enrede fue. ¿Pero no sentís, boluda, que no lo vas a poder evitar igual? ¿Qué cosa? No, el like... El miedo que te genere. No. No, yo no puedo controlar lo que él hace. Yo confío plenamente en él. Sí. Yo ya sé y tengo recontra como identificado que mis celos vienen de una inseguridad mía o de capaz una falta de confianza en mí, de que siento que capaz él me pueda llegar a reemplazar. Sí. No es que no confíe en él, ¿me entendés? Pero bueno, capaz veo una foto de una mina con que él estuvo en bikini y digo... Es una historia. Te aparece ahí en el feed, no me estaría gustando. Él ya sabe igual que ponerle a mí me generan inseguridad los likes, entonces él ya sabe que él no likea. Ah, eso te iba a preguntar para él. Para no generar algo, no likea. Porque sabe que a mí me va a hacer mal y es algo súper evitable, como que es al pedo, ¿me entendés? Sí. Y después los follows, depende. Depende de qué mina. Yo me acuerdo que acá has dicho que has hecho unfollowear. Sí. Sí, sí, sí. ¿A quién le hicieron unfollowear? No, a mi novio. Claro. A mi novio actual. Hay minas que... No, no, por lo que a él no. Ah, ¿yo qué sé? No, no, no. No, no. Yo no tengo ni idea. Estás perdido, Ibai. No. ¿Cómo? Te sacaba cagando, qué tanto. Nunca te pido eso. No, 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 jamás. No, a mi novio sí, con ciertas personas que capaz me generaba algo más que un celo, como que decía, ¿para qué? Y él, obvio, que accede porque no tiene drama, porque capaz son minas que él chupa un huevo y sabe que si a mí me genera algo malo, no va a arriesgarse a que yo me sienta mal por una mina que no le interesa, ¿me entendés? Y mismo yo, si viene mañana a mí, se escucha, me gordo y me genera inseguridad que sigas a ese pibe, ni lo dudo, ¿me entendés? Es porque con tal de que él no se sienta mal. Sí, 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 sí. Bueno, también le acordamos a la gente que, bueno, tenemos el número WhatsApp ahí, 11 54 74 0668. Pueden estar mandando audios que vamos a estar escuchando sobre la pregunta que voy a hacer ahora, que es que para mí, o sea, si, como dije recién hace un ratito, para mí no existen esas reacciones que son de los dos celosos o que son los dos tóxicos, es porque en realidad siento que no funcionan, que nunca van a llegar a largo plazo, ¿entendés? O sea, si para mí, como que la relación se tiene que componer, se tiene que componer justo ante una persona que no esté tan encima del otro y una persona que quizás sea un poco más celosa. Como que si ambos comparten ese rasgo de necesidad mutua y de celos mutuo, no creo que, claro, yo realmente siento que no van a poder continuar en tipo a largo plazo, ¿no? Valados. Como que van a, y pasa que van a chocar muy seguido para mí. Está bien, banco. Como que no lo veo a largo plazo. O sea, claramente existen relaciones porque existiría cualquier cosa, pero no lo veo con futuro, porque como es una pelea constante, de las mismas cosas aparte, porque, no sé, estás como en un ciclo infinito de peleas y de por qué se genera la pelea. Si es por el tema de inseguridad, si es por el tema de desconfianza, si es que ya pasó algo en la relación. Si los dos fuesen así, sería un quilombo. Yo, por suerte, soy bastante así, igual lo estoy recontra, o sea, no lo digo orgullosa de lo celosa que soy, ni mi nivel de celos ni nada, no es algo bueno, lo repadezco yo, lo lleva a parecer también mi novio, lo recontra trabajo, creo que entre todos lo estoy aprendiendo también a controlar un poco, pero por suerte él, al ser también tan distinto a mí y más como relajado en ese tema, como que me rebaja, ¿me entendés? Es como que tal vez hay cosas que no me las permito, que me dice, tipo, che, gordi, esto, sorry, pero no, como que también me lleva, y yo aprendo un montón de él, de esas cosas, ¿me entendés? No es que me deja pasar todo y sí, sí, tóxica, tóxica, tóxica. Ese es un mínimo de celoso o que... Bueno, hay que ver, pero también hay que ver eso, tipo, hasta dónde para uno cree que es sano por él. Obvio, y por eso él me lo remarca, y me dice, tipo, che, amor, esto ya no, ¿me entendés? Y yo capaz me rescato y digo, bueno, tenés razón, perdón, la próxima capa. ¿Y hay veces que dijiste que no? O sea, como que te chupó un huevo su opinión y lo seguiste haciendo. No, 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 siempre tomo todo lo que me dice, siempre, porque al ser más grande, al tener otra cabeza, él ve la vida de una manera mucho más distinta que yo, entonces también aprendo un montón de eso. Y de que sea tan relajado a la hora de los celos y tan seguro de él y todo, aprendo tanto que realmente, tipo, todo lo que me dice lo escucho y lo tomo porque sé que me va a hacer bien, ¿entendés? Más que también lo trabajo en terapia, o lo hablo con amigas, o lo trabajo con mis papás, no sé, lo que sea, como que a poco estoy mejorándolo, ¿me entendés? Pero ustedes, ¿dónde tienen, como en su mente, la barra donde dicen, ya después de esto, deja de ser capaz que un celo sano o un celo que pueda aceptar algo que es realmente algo muy tóxico? Y ya, primero, cuando empezás a prohibir. Prohibir. O sea, yo jamás le diría, tipo, hoy no, hoy no, hoy no salís, si salís te corto. Eso es un nivel que ya no... O estar encima de la persona todo el tiempo, tenés, tipo, diciendo, ¿dónde estás ahora? Mándame foto. Mándame foto, no. Mándame foto. Eso yo no lo puedo creer igual. Hay casos. Con esos casos que realmente estén pidiendo fotos. Yo tengo amigos que le piden fotos. No. Pero eso es no confiar en él, ponele. Eso, bueno, porque yo, mi celo, mi toxicidad, no viene de no confiar en él. Viene una inseguridad. Y como re confío plenamente en él y sé que no va a hacer nada, cada lo que quiera, que no me mande foto, no necesito verificar nada. Pero ahora cuando también el, ay, con ese topcito tan cortito no salís, también es tóxico. Sí, sí. Pero yo lo que no entiendo es, tipo, si estás en una relación, que te están exigiendo una foto para saber dónde estás porque no te creen. Digo, ¿en qué tipo de relación estás? Obviamente eso viene de la mano de que te las habrás mandado. Bueno, amigo, pero entonces, digo, si seguís teniendo ese nivel de inseguridad, ese nivel de incomodidad y de no quererle a tu pareja, digo, ¿para qué se hizo una relación? Por eso. Claramente el problema, por otro lado, del no poder soltar, de haberse acostumbrado a estar en una relación. Sí. Porque si no, digo, ¿qué sentido tiene de estar con una persona que no le podés ni creer dónde está? Tipo, no, estoy en la casa de Ramiro. A ver foto. A ver foto. Yo me llamo a mi mensaje. A ver foto. Sí, no, no. ¿Qué es mi pregunta, amigo? No, realmente me sentiría, digo, no, esto es, no lo puedo creer. Pero aunque no lo creas hay gente que es así, ¿eh? Muchísima. Pero a usted les pasó, o sea... No, 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 no. Con ninguna pareja. Experiencia propia de ninguna. De yo ni ellos, no, 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 no. No, es que para mí eso ya es un límite zarpado. Después, otra vez, obvio lo que dijiste también, de ver cómo te vestís para salir. ¿Con quiénes te juntás? ¿Eso les pasó una vez? ¿Con quiénes te juntás? De que te digan, tipo... Acá nosotros sí me jodemos. Obvio, sí. Pero digo, capaz que algo en serio. De que te digan, no, con tal no quiero que salgas. Pero en serio, ¿no? Con tal no quiero que te juntes porque no me cae bien. O con tal amiguita que tenés. Claro. ¿Eso te pasó a vos? Me ha pasado... Sí. Tipo de amigos... ¿De qué se ríen? No me mirás y se ríen. No, no, no. Onda, yo sé. Hablo de la parte de mis amigos, ¿no? Claro, de vos personalmente no. Personalmente no. O sea, con Domi jodemos, pero bueno. No, no, no. No fue nada serio tampoco. O sea, no había nada para... O está. Pero yo tengo amigos que le han dicho, no, con este no salgas. No, con ellos no quiero que salgas. Por desconfianza. Claro. Porque se pensaban que iban a ser influenciados. Claro, que iban a ser influenciados a cometer una infidelidad. Y con una amiguita, ¿no? ¿Con? Con una amiga. Que te diga, no, con esa amiguita no salís. A mí no me lo dijeron, pero yo tengo amigos que sí. Y a esos amigos, ¿qué mierda le decís? Pero ya decirle, tipo, con esa no salís, es una banda. En todo caso... Y sale igual. Sí, no, bueno, pero en todo caso lo manifestás de una manera de decir, tipo, che, la verdad es que me genera un poco de inseguridad, que salgas con ella, tipo, ¿qué onda tu vínculo con la mina? Pero de ahí a con esa no salís. Es que para ir a la persona que te tira eso no está pensando de esa manera. Claramente, o sea, no te va a plantear una situación con esa tranquilidad. Ni en pedo. Ya una persona que te dice, no, con esa no salís, o con ese no salís, es porque la mente ya está en un nivel de... Güey, que ya estás quemada. De que te está... Sí, capaz que obviamente, como dijiste vos, capaz que te mandaste una cara en el pasado. Es desconfianza, claro. Para mí ya es desconfianza en tu pareja eso, ¿eh? Sí. Bueno, pero está bien. Vos le decís que te mandaste una cara en el pasado. O sea, yo creo que si una relación avanza después de haber cagado, tipo, que alguno de vos haya traicionado a su pareja, esas cosas no pueden pasar. O sea, ya está. Si realmente lo vamos a pasar de largo, que pase de largo. Yo no podría perdonar jamás. No puede estar... No puede estar... No, pero porque sé que me va a quedar un poco el rencor, porque sé que internamente realmente no lo voy a poder perdonar y que cada vez que, tipo, saque el tema, lo voy a terminar... O sea, que lo pueda sacar, lo voy a decirme, ¿entendés? Me voy a quedar como esa espinita de no poder del todo perdonarlo, porque me hizo mierda. Sí, sí. Entonces nos va más un choto. Está bien. Yo lo que voy a decir, en el caso de que pase, en el caso de que lo perdonás, yo siento que la única manera realmente que siga de largo de relación es que eso quede atrás. ¿Cómo volvés a confiar, boludo? Yo no podría volver a confiar. Si lo hiciste una vez, ¿por qué no lo harías 20? Claro. Yo creo que después de una infidelidad, yo creo que la verdad, por más que lo se hable, yo creo que no hay chance de que sigamos la relación. Bueno, eso también estaría bueno que si nos quieren mandar audios de si ustedes podrían una infidelidad o no y por qué. Y también podríamos pedir audios de cosas que les han hecho a base de los celos, no sé, cosas tóxicas, no sé, que les hayan pedido. Dale, dale. Si tenés alguno, Sandy, poné. Hola, chicos, ¿cómo están? Para mí los celos vienen del ego. Porque, por ejemplo, hay muchos que son celosos de los hermanos, de los padres, de los amigos, de la pareja. Y es porque en realidad uno espera ser el centro de atención para el otro. Tener todo el cariño del otro. Y no se da cuenta que todos tenemos que repartir nuestros sentimientos y nuestro amor con las personas cercanas, ¿no? Pero bueno, la persona que realmente es tóxica y celosa para mí es por el ego, por querer todo para sí mismo. Bueno, ahí dijo un punto muy bueno, que no lo hablamos acá. Todavía es el celo en la amistad. Eso también está bueno de hablar. Porque alguna vez se sintieron envidia, celos de un amigo, amiga. Yo soy mucho más celosa de mis amigos que de mis parejas. Como que, no sé, si hay un cosa y no me invitan, me pongo mal. O tipo, si una amiga mía está con unas amigas nuevas. No sé cómo que me... ¿Qué te perseguís? No sé si me persigo, pero me da como celos. ¿Quieres ser yo? ¿Quieres ser yo? Yo de pendejar más celosa con mis amigas. Con mi familia lo fui toda la vida. Tipo, con mis papás y mi hermano. Ahora hoy en día ya no. Y de mi pareja sí, todavía sí. Pero no siento que venga tanto del ego, ¿eh? O sea, depende de la situación. Yo no quiero toda la atención de mi familia, de mi pareja, de mis amigos para mí. Pero me genera celos saber que capaz, no sé, el chico salió a tal lugar y que estaba rodeado de todas las minas con las que estuvo. ¿Me entiendes? No siento que pase por un tema de ego. Es una inseguridad mía. Va, depende del caso igual, qué sé yo. Sí. No, yo creo que volviendo al tema de la amistad, depende de si sos una persona como que todo el tiempo necesita... O como que no sabe estar solo, quizás. O como que no le gusta estar solo, porque también puede ser, ¿no? Capaz que, no sé, hay gente... Es medio de posesividad también, ¿eh? ¿De qué? De posesividad. ¿De la amistad? Sí. Para mi resto. O en una familia. O sea, hay mil veces también que el celo sale de la posesividad a... Posesión. Gracias, Maren. Me pasa, tengo una... Conozco una mujer que está en pareja y que a esa pareja le molesta mucho que se vea con su familia. Es decir, si la mujer tiene un asado con su familia, él se pone re celoso, ¿me entiendes? De su propia... De la familia de ella, ¿me entiendes? Eso es de posesivo, de que quiere que todo el amor de ella va a ser para él y punto, ¿me entiendes? O sea, hay también distintos niveles y extremos de todo. Sí. Pasa que, no sé, capaz que yo lo pensaba por el lado de que, de chico, ¿no? Capaz que si uno disfruta mucho su tiempo a solas, como decían, o sea, Valen recién, de que capaz tienen grupos de amigas que se habían juntado con otro grupo de amigas. Y ves una historia en Instagram de que se juntaron sin voz, ponele. Digo, si uno está cómodo en su soledad, capaz que, digo, vaya y pase y te chupa un huevo. Y si no, capaz que te empezás a percibir por el lado de por qué no me invitaron, si es que me están separando de grupo, capaz que tira por el otro lado. No sé. Yo creo que si uno tiene comodidad con uno mismo, esas cosas como que no se las. En el sentido de la soledad, ¿no? Sí, sí, sí. Comodidad en la soledad. No, yo en las veces que he sentido celos en amistades es porque me he sentido excluida o he sentido que capaz no eran igual conmigo que con la otra. Siendo todas un grupo de igual a igual. Pero si no, no. Y eso igual, ponele, es difícil de charlarlo. De arreglarlo. Sí, 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 sí. ¿La diferencia es de dos grupos? No, digo, ponele que estás en un grupo de cuatro o cinco personas o tres y sentís que entre esas personas tienen como un vínculo más fuerte que con vos en particular. Sí. Digo, es muy difícil de traer ese punto a la mesa. Yo creo que realmente encima es algo que no vas a poder controlar ni cambiar. Porque vos le vas a decir, sí, no sé, chicos, me estoy sintiendo incómodamente porque siento que ustedes se juntan sin mí o no sé qué. Capaz que estás forzando algo que no es. Claro, o sea, yo veo el único punto de que eso se puede remediar es charlarlo así a secas. Pero la verdad que si ellos tres se llevan mejor juntos que con vos en el grupo, la verdad que tenés que verlo. Es capaz que no es tu grupo. Lo que pasa es que también siempre en los grupos siempre tenés más afinidad con uno que con otro, ¿entendés? Capaz vos tenés un grupo de once y no sos súper amigo de los once, ¿me entendés? Tenés más afinidad con uno que con otro y uno con el que no tenés tanta afinidad se puede sentir excluido por ver que te llevas mejor con otro, ¿me entendés? Y ahí no sé si es que están mejor sin él. Es que simplemente no tienen el mismo vínculo. Claro. Ay, no sé, es re complicado. Bueno, vamos a hacerlo en la pareja. ¿Qué onda, chicos? ¿Todo bien? Te amo, Domín, el programa. Te amo. Bueno, mi celo, o no sé cómo se lo puede decir, es las pibas que lo tienen de mejores amigos sin que él haya votado. Me pone de lo resto, me pone loca. Y si no, que siga a Minas en Horto, que su foto sea un culo. Me molesta demasiado. Bueno, no sé. Pero él es muy tranquilo, como el novio Domi, como Abus. Pero bueno, nada, eso, chicos. Los amo. Besos. Sí, necesario. El mío las ha silenciado. Se dio cuenta que cuando yo veía un circulito verde, es medio que decía, ¿quién es? Silenció. ¿Las has silenciado voluntariamente o le has dicho? No, ambas, pero le pregunto, dice, ¿a quién es? No, una con la que estuve, no sé qué, y sabiendo que estaba en Horto 7 y las mejores, sí. Y dio mi cara. Claro. Y dio mi cara y silenció. Y pero, viste que dijo ahí, que meten a mejores sin que él haya votado. Sí. ¿Qué tan segura está eso? Claro. Eso es... No, ya nadie pone la votación. Igual sí, eso es verdad. A dónde viene la derecha ahí. ¿De qué? Ya nadie vota sí o no. Tenés mejores a los que te gustan. Sí. Si lo usás para eso, si no tenés capaz para boludear a tus amigos. Yo hoy en día no tengo a nadie que me guste mejores amigos. Yo siento que hay gente que yo lo he visto en Instagram todavía. O sea, me está haciendo sentir muy viejo igual. Bueno, pero... En el sentido de que lo he visto en Instagram todavía. La gente que sube la foto y pone de mejores... Para mí esa foto me da cringe. Sí, cringe. Fue un momento de pandemia. ¿Qué te da cringe? Cringe. 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 Cringe, boludo. Dije cringe. Dije cringe. Me da cringe. Siento que era en la pandemia eso. Bueno, pero más allá, no importa. Uno nunca sabe, digo, sin chequeable. No. El tema de votó o no votó. ¿Qué carajos sabe? Sí, es chequeable si tenés la cuenta de él. Claro. No, no, no. Ah, ¿cómo es chequeable? Vos si agarrás su Instagram... Actividad. Actividad. Y podés ver todo lo que likeó, todo lo que comentó, todo lo que votó, todas las historias que... Imagino, digo, con la cuenta de él, sí o sí. Sí, sí, sí. Muy tóxica ese dato. Lo leí en Twitter. Real. Real. Realmente vi un hilo. Arígate ese sí. Realmente vi un hilo en Twitter que decía, hacks para tóxicas. ¿Cómo no voy a abrir el hilo? Lo abrí. No la implementé porque, hablando de verdad, no revisó celulares, no le revisé el celular nunca. Si tengo una duda siempre se la pregunto. ¿Nunca revisás? No. Le revisé a mi primer novio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Vos lo decís? Ahí te dice el chiste. No, hablo en serio porque la gente se lo cree. Este fue el chiste. Nunca le revisé el celular y la única que lo hice, que me acuerdo que fue porque necesitaba ponerle una cara a su ex. Él estuvo en el novio mucho tiempo y me hablaba de la ex y yo como que no la tenía y su cuenta es privada. Entonces un día que estaba bañando, entré para ver una foto de la mina, literal. Y ni bien salió de bañarse y me agarró tanta culpa que le dije, tipo, che, gordi, agarrá tu celular porque necesitaba ver una foto de cómo es tu ex. ¿Entendés? ¿Y por qué no le preguntaste directamente? Sí, porque fue una pelotuda. Pero todo lo que me... ¿Cómo la contraste de la ex? El nombre. Ah, sí. Siempre, siempre se lo consulto, siempre lo hablo, nunca revisé. Nunca nada. ¿Tenés otro sentido? Vamos. A ver. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo les quería contar que me estoy viendo con un chico y él me confesó que sí estuvo con alguna de sus amigas, pero que son amigas y nada más. Yo no estuve con ninguna de mis amigas porque conozco los límites, o sea. Y él me dice, no, sí estuve, pero son amigas y ya. ¿Son celos o no? Besos. ¿No entendí qué son celos o no? Yo estuve con un montón de mis amigos y no dejaron de ser mis amigos. Sí, no sé si... Bueno, acá flaco, vos no sé qué vas a hablar de este tema. No, no, no. ¿Vos tenés amigas? Yo tengo amigas. ¿Vos tenés amigas? Es importante saber... ¿Qué? Separar la calentura de la amistad. Sí. Cuando, tipo, tranquilamente podés estar con un amigo barra amiga y que quede todo lo más bien. Sí. Como antes, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué significa que te la cogiste? Pero hay gente que no tiene esa capacidad, ¿eh? A mí me cuesta mucho más eso. O sea, yo realmente, cuando genero una amistad, trato de que, por lo menos de mi lado, obviamente, como que nunca pase algo del estilo porque si realmente la considero una amiga, como que después me costaría mucho remontar la situación, siento que sería algo incómodo. No, o sea, si las dos partes han hablado, como tipo, es esto y ya está y queda acá, queda ahí. Bueno, pero de un día para el otro, digo, es imposible lo haga. Siento que tiene que pasar como un tiempo. Tienes que ser medio cararrota, obvio. Sí, bueno, eso. Pero, bueno. Obviamente necesitas un nivel de cararrotismo, por lo menos de la primera semana, yo qué sé. Pero sí, o sea, tranquilamente, se puede tener esos test leads. Yo, ay, boludo, siento que, no sé, se puede decir que estás con una de tus amigas una noche en un boliche. Ya no le podría añadir en WhatsApp. Me daría como, no sé, cosa. No, boludo, esto está todo hablado, queda acá, al día siguiente. Lo importante es que lo hables, que queda hablado. ¿Y cuándo lo hablás, amigo? ¿Ahí? Sí, esto queda acá y ya está, y murió. El tema es cuando ya es repetitivamente y más que un amigo se convierte en un chongo, ¿entendés? Puede pasar. Bueno, y si, claro, ¿y ahí cómo carajo lo controlás? Bueno, ya está, es un chongo. No, ya está, porque ya, en medio de mí me parece un chongo. Y pero, boludo, hasta que se transforme en un chongo puede pasar un par de salidas. No. Sí, te vas dando cuenta cuando tira para una amistad y cuando tira para un chongueo. Yo en estas cosas soy malísimo. Realmente me cuesta mucho. Ponele, si ves a tu amiga todos los fines de semana y cogen todos los fines de semana, ya son chongos. Ahí sigue, no soy tan boludo. La seguía retando como una amiga, boludo. Por primera, revistas en la vicia, amigo. Porque así no puedo. Ahora sí, una vez. Yo digo, salís a un boliche como una noche cualquiera ante un grupo de amigas y te chapás a una. Sí. No pasa nada. Es tu amiga. Ahí sí, ahí sí es algo tranquilo. Pero digo, salen otra noche. ¿Por qué estás haciendo carada? No, no. Tampoco no es nada. Una tipo, si la chapás todas las veces que salís. Él dijo una vez. Yo dije una. Yo dije una, dije la primera noche. Y después, la segunda noche, o sea, la semana que viene, capaz que no pasa nada, pero después otra semana pasa y ahí sí. Claro, como que depende si pinta chapan o no. Claro. Pero si fuera de ese chape. Rosa lo chongueo ahí. No, pero si fuera de ese chape durante la semana, durante la vida cotidiana, son amigos y charlan de amigos y salen a merendar como amigos y punto, un chape de borrachera no me parece que deje de terminar una amistad. Claro, yo eso no puedo. ¿Se chape qué? Cuando me pongo muy borracha, chapo. Y ahí la amistad es como que, bueno, un bache y sigue. Pero que, ¿se es mi amigo? ¿No puede ser que no me lo pueda chapar, boludo? No, sí. Yo digo que sí. Yo digo que a mí se me complica. Cada cosa. Sí, igual hay un montón de gente que piensa así, ¿eh? Siento que literalmente es como que en la relación, a mí me cuesta mucho ser carrota, en general, en mi vida, en todo tipo de aspectos. Tipo, ir y ser carrota me cuesta. Entonces, acá se necesita como un poco de, bueno, no pasó nada, o seguir. Es como que a mí yo eso me quedaría. Hacerte el boludo, hacerte el boludo. Me pondría muy nervioso, amigo. No me lo podía controlar. Pá al lado de las amigas. Todo chivando. ¿Cómo ha sido? Te ve con cara incómoda. Digo, ¿qué hiciste? Nada. Yo siento que un poco sí, amigo. No lo podría carretar. ¿Pero hace cuándo estás de novio? No, ya hace como... Uf, qué pregunta. Bueno, saliste de las canchas hace... Dos años casi. Sí, año y pico. Gracias, amigo. Gracias, amigo. No, que no lo esté viendo tu novia. Pero ella sabe que yo con las fechas soy malísimo. Soy pésimo. Tipo, no me acuerdo los cumpleaños de nada de mi familia. No me acuerdo los cumpleaños de mi hermana, de mi padre. ¿Tenés tema con las fechas? Sí, no, no le doy igual. O sea, no me resulta algo importante. Yo soy igual, amigo. Como que me chupa bastante huevo. Son como cosas que me las acuerdo en el momento y me las olvido de la mierda. Solo me sé el de Nico porque cumple el 14 de febrero. Ah, en San Valentín. Dos cupidos son. Son como si un pibio amoroso. Son como dos cupidos. ¿Somos como dos cupidos? Sí. Lo puedo saber a mi mismo nivel, ¿eh? Ah, la mierda. No, la mierda. No, la mierda. ¿Somos como dos cupidos? ¿Hay otro odio? Sandy. Hola, chicos, ¿cómo andas? Le quería contar que a mí, hace unos días, mi novio me hizo con moda por Omegle. Me da vergüenza decirlo, que terminamos por eso. Pero a todo esto lo que quería venir a decir era que yo pienso, va, pensaba, que los celos era una forma de dar amor, como de que se preocupan por la relación. No sé si me entienden. A veces sí. Sí, ya lo hablamos. A veces sí, siento. Yo siento que capaz, si mi novio nunca, jamás, me hace una escenita de celos, de nada, nada te genera celos, me parecería un poquito raro, ¿me entendés? Como nada, tan, tan, tan liberal, como que siento que de repente, no sé, no te importa. Capaz está pésimo mi pensamiento y capaz realmente me ama, pero confía en mí a pleno y confía en él a pleno y no le da celos nada, pero me haría un poco de ruido. Bueno, ¿ves? Entonces ahí sí se conecta con la descripción que habíamos leído antes, que justamente va por un lado de atención el tema. Y capaz que esos celos, ¿no? Te hacen ver que la otra persona está como pendiente tuyo, ¿entendés? Como uno a veces tiene el miedo de, che, esta persona que dice que me ama, que dice que me quiere y que nunca me trae nada a la mesa. Yo banco. Nunca me trae celos a la mesa. Es porque no está pendiente de mí, es porque no le interesa, o sea, no es que dice, confía en mí. Dice, capaz que no le genere interés o no está pendiente, no le importa qué hago, con quién me junto. Y en vez de decir, che, qué bueno que esta persona confíe en mí, que no me tiene que estar consultando nada, dice como que no le interesa nada más, ¿no? Yo banco, la verdad que un poquito de celos banco yo en la relación. Sí, sí. O sea, tipo, porque la verdad soy como dobbio, o sea, tipo, si no me celás, la verdad que siento que te chupo un huevo. O sea, tipo, ay, amigo, que yo siento que es pesado. Un poquito, un poquito. Sí, yo sé, pasa que es lo que hablamos también del otro día, amigo, que el poquito y el juego es difícil de encontrar. Es como, lo que hablamos el lunes creo que esto acá, que decíamos que es un juego de doble filo. Sí. Como que el juego a veces te puede tirar por el lado de que al final no es tan juego. Que Dios me acabó una vez de disco también, que decía cosas sin joda, que no eran tan joda, o que escondieron una verdad del juego, no. Obvio, sí. Yo soy muy transparente y digo siempre lo que pienso, pero claramente estando en este espacio potenciás todo al mango y exagerás todo, ¿me entendés? Yo soy una persona que soy bastante celosa, no me considero hipertóxica como me considera la gente, pero bueno, ya cada uno sabrá cómo es cada uno, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero me pasa eso, siento que capaz, ponele, que me cruzo el día de mañana con un ex-chongo, estando con mi novio al lado, y cuando me pregunta quién es, le digo un ex-chongo, y le chupa un huevo y no le genera nada, digo, te chupa un huevo, boludo. Pero para eso es zarpado, eso no te demuestra la confianza que tiene tu... Obvio, pero digo, no te generas celos porque yo si el día de mañana, estamos juntos, si te quedás charlando con una ex-chonga, y me va a dar celos verte charlando ahí con una ex-chonga. Pero para ahí viste dos casos diferentes, porque uno es que se crucen. No, no, bueno, la cruzada no, porque la cruzada es inevitable. Claro, boludo, ¿entendés? Pero... ¿Qué vas a sentir celos? ¿Por qué hay? Quedarse hablando... Sí, carzándolo, puedo llegar a entender. Carzándolo. Ya ves cómo voces, ¿eh? Gruñe también. ¿Viste? ¿Vos gruñís? Eso comparten, ¿eh? A ver, gruñí. Pero es por dos cosas distintas, igual. O sea, no... No, 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 no. Hay otro novio, Sandy. Hola, chicos, ¿todo bien? Bueno, yo tengo una pregunta. Estoy en pareja con alguien, o sea, que no somos ni novios ni chongos, pero es como un intermedio y el chabón es muy celoso, o sea, le molesta que, no sé, que tenga como interacción con otros chabones, pero yo al mismo tiempo pienso que no somos novios y no siento que tenga el lugar como para que él me venga a reclamar algo, ¿se entiende? O sea, quiero saber qué opinan y qué tendría que hacer. Estás saliendo con alguien muy celoso. Bueno, les dejo el micrófono a ustedes igual. A ver, acá, yo creo que siento que en su experiencia pueden aportar algo piola. Sí, no, pero yo siento que las veces que capaz te he hecho alguna escena te la hacías jodiendo, tipo, tus amiguitas, no sé qué. Nunca te plantee... Dale, taladro. ¡Que se me dije! ¡Que no me es clip, toro! ¡Que no me es clip! Lo tuyo, toro. Como salíamos, no te hacías de verdad escenas de celos, de escenas de celos que se pudría. No. No, ¿cómo que no? No, Gian. Sí, anda, vido. Toro, mostré un audio tuyo, toro. No, no. Siempre, siempre. Es que ya vino preparada, vino con audio todo. Vino con audio. Sí. Yo ahí estuve lento. Estuviste lento. Sí me ponía celosa saber las mujeres con las que he estado, pero yo soy una persona muy celosa, ya lo dije. Entonces, cada uno te tiraba, tipo, ahí, la chiquita, la amiguita. El gatito decías. El gatito. ¿Cómo le decía el gatito? El gatito. ¿A quién le decía el gatito? No, a alguien no. ¿A el gatito? A varias, se le decía. A todas. No he discriminado. Pero hoy en día también, con mi novio también, con las que ha estado, tipo, el gatito. Pero porque sí, soy celosa, no lo puedo controlar, pero creo que quedan vos marcarle los límites al chico si sentí que se pasa del límite. Pero dijo que están saliendo, o sea, no son nada todavía. Pero es más que chongo, dijo. Dijo que es más que chongo? Sí. Es más que chongo, pero no es novio. Bueno, todavía sí. Pero entonces yo creo que un derecho tiene, no sé hasta qué punto te cela y hasta qué punto lo permitís, pero marcarle los puntos vos, si sos tan también liberal, tipo, que no te gusta y que sí. Sí, obvio, que empiece a hablar las cosas. Claro, la comunicación. O sea, si es más que un chongo ya la cosa va encaminada. Sí, y si vas a terminar en noviazgo también que las cosas siempre estén claras desde el momento uno, ¿me entiendes? Claro. Es que para mí si no se aclaran las cosas desde un principio, como bueno, acá cuando arrancamos el programa hace una hora que estaba acá tan polémico todo entre ustedes dos, digo, tanto grito. Ahora viste que hay una paz. ¿Por qué sabíamos ayudarnos bien? Sí, al final se supieron ahí comportar. Nosotros nos llevamos bien. Obvio, pero bueno, que estábamos discutiendo de los tres meses, que estábamos discutiendo de que no habían acordado el chongueo, de que no habían acordado estar con otra gente. Digo, para mí si no se acuerda, para mí si no se, si no están de acuerdo los dos con que no tienen que estar con nadie, la queja no tiene sentido. Por eso, por eso hablar las cosas. Mirá que yo no estoy, o sea, no hace falta decir, che, soy tuyo. Claro, eso no. Pero vos podés tirar, che, yo últimamente no estuve con nadie. Y bueno, ahí se da la chamba. Tirá el comentario. Tirá el comentario para que sepa, ¿no? Claro. Que como que das el pie un poco a ver qué me responde. Sí. Y ahí no te desilusiones para mí. Digo, vos la que estaba en chongueando hace, no sé, dos meses, y le tirás la de, che, yo estos dos meses no estuve con nadie. Y la persona te dice, bueno, yo quizás, capaz que sí, estuve con una o dos personas o tres. Sí. Para mí ahí no hay lugar de sentirse capaz que traicionado o incómodo. No, podés sentir celos porque el celo es inevitable. Está perfecto que lo sientas. Pero no tenés el lugar al reclamo, al reproche, si en ningún momento quedaste la exclusividad. Sí. Ahora, a partir de ese día, si uno aclara las cosas, sí, obvio. Por eso está uno de lo que nos acaba de hablarlo desde un principio, claro. De que si realmente le molestan ciertas cosas, aclarás desde un principio, aunque tengas como ese título de, no, pero no somos novios, sino que siempre lo estamos chugueando. Sí, pero aparte también es también la época en la que te estás conociendo con ese chico. Y si después terminan algo más, está bueno que terminen algo serio conociéndose al 100%, ¿me entendés? Porque si vos sabés que el chico es celoso, decidí vos si querés estar o no en una relación con alguien que es tan celoso, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, por lo menos te está demostrando de verdad cómo es ahora y no a los tres novios estar a los tres meses de estar de novio. Sí, sí, sí. Esa ya es decisión tuya, Reina. ¿Hay otro? Hola, chicos. A mí lo que me pasa de tener celos o inseguridad es por las amiguitas de mi novio. No por el hecho de que tenga amigas, sino por las actitudes que las chicas por ahí pueden tener con mi novio. Tipo de estar encima, abrazarlo, toquetearlo. Es como que flaga un límite, sos la amiga, estás estando yo, o sea, un límite te pido. Sí, pasa, pasa. Respeta que tiene novia y eso y que por ahí a una le puede molestar. Hay algunas que no respetan. Que les chupan huevo. Mi novio no tiene amigas igual. Ah. Gracias a Dios. ¿No tiene amigas desde hace cuánto? ¿Desde que están sonidos ustedes o...? No, no, no. Como que nunca fue tipo grupo de amigas, ¿entendés? Como que sí, tiene que las que se llevaba re bien de la escuela y eso, pero no tiene tipo amigas, amigas. Tiene su grupo, son mil grupos de amigos. Pero sí me ha tocado capaz de ver que se cruza con una amiga del colegio y que la mina se le tiró encima y es tipo flaca. No te gusta un carajo. Acá estoy. Y la verdad es que no me gusta un carajo, pero bueno, no puedo opinar mucho porque el mío no tiene amiga ni ese tipo de amiguita. Canción es una situación muy incómoda, siento, porque ¿cómo la comunicás? No, siento que le tenés que decir a tu novio que le ponga los puntos, o sea, creo que te está molestando en serio. Tipo... ¿Le has dicho? Igual porque no tiene, boludo. Claro, claro. La amiga, la que dijiste que se cruzó y se le cruzó encima. Ah, a él le tiró el palito y me dijo, ah, ¿cómo se te tiró encima? Y me dijo, no, pero era mi mejor amiga en el secundario, me dijo. Y le dije, ah, bueno, es cariñosa. Claramente puede ser de ambos ruros sobre esto. Todos tenemos amigas en secundaria, ¿no? ¿Cómo? Las amiguitas. Puede ser, cada vez puede ser en ambos rumbos, ¿no? ¿Esto? Porque ha pasado también de, vos tenés una novia y tiene un amigo muy amigo, muy mejor amigo, que suele ser que le tiene unas re ganas, que nunca se ni me va a decirle. Sobre todo en los hombres, para mí es algo como que se repite y es... Bueno, Agus, poneleme, o sea, Agus y otras personas también anteriores con las que he estado, yo siempre fui a tener amigos hombres, y siempre han estado celosos de esos amigos hombres porque dicen como que en el fondo el hombre tiene la intención. Como que si vos le das el pie, nunca te va a decir que no, ¿me entendés? Entonces le genera celo. Yo estoy en un porcentaje bastante alto. De celo de la vista. De acuerdo con eso. Bueno. ¿Está bien todo lo que es un matecito para la garranda? Está como que se atoró. Sí, sí. Para mí en un alto porcentaje, en la mayoría de pibes es así. Se comparte eso de... Pues es que conocen también cómo son ustedes, ¿entendés? Yo ponele, capaz siento que hay tres que no me tienen ganas, y mi novio con solo ver cómo interactúa conmigo me dice, este pie te quiere coger, ¿entendés? Y capaz yo no me di cuenta. Y no te das cuenta, pero sí, los pies... Ay, pero re buena onda, Tommy. ¡Dale! Tommy te quiere coger hoy, mañana, todo el día. Mirá, es que el pibe se da cuenta. Sí, ese de cuando... Pero nosotros también nos damos cuenta. Sí, claro. Somos las primeras. Sí, capaz ustedes no se dan cuenta cuando ahí viene una a chamullarte y yo de lejos puedo distinguir cómo te está mirando, cómo te está chamullando con solas, con sus amiguitos. Antes de que lleguen a chamullarlo, desde lejos podemos ver cómo lo está mirando. Solo mirando. Solo mirando. ¿Só celosa, Flor? ¿Só celosa? ¿Dónde está? Acá me falta Bianca, boludo. Me falta Bianca, que es mi compañera de celos. O sea, a ver, obviamente me pasa eso, lo natural de que, no sé, hay una chica como que lo está mirando mucho a mi novio, no sé, salimos a bailar y alguien se le acerca a pedirle fuego. ¿Qué fuego, señor? ¿Qué es la básica de la del fuego? ¿Qué fuego? No, pero no hago nada con eso. Porque, nada, lo trabajé un montón en terapia y me lo guardo. O sea, ni en el momento se lo muestro, ni después tipo, ay no, porque te pidieron fuego. Digo, no, eso no, es algo que trabajo yo con mi seguridad y mis seguridades. Y aprendí en el tiempo que hice terapia que si me quiere cagar, me va a cagar. Punto número uno. Él se lo pierde. Y segundo, que él se lo pierde, literal, él se lo pierde. O sea, yo sé lo que valgo y si él lo quiere perder, que lo pierda. Sí, Flor, bien reina, empoderada. Sí, igual, eso es verdad, por más tóxica, celosa que sea, si te quiere cagar, te va a cagar y va a ser todo. O sea, que tampoco vale la pena estarle atrás. Eso lo podés aplicar a cualquiera de todos los ámbitos del tóxico. Obvio, re. Porque por más que me diga, mandame una foto, si te hacen lo de Nico, capaz me manda una foto en la casa de la mina y pretende que es lo de Nico, ¿me entendés? Como que si te quiere cagar, te va a cagar. Igual seas lo celosa que seas y le estés atrás, le estés atrás que le estés y se me hará un trabalengua, Nico, seguí vos. Sí, manda otro, salí, manda otro. Bueno, chicos, comandón. Esta vez no es celo de pareja, sino celos de amigos. O sea, mi pareja tiene un mejor amigo, le comentó que nos llevamos de viaje, tipo de vacaciones, y el chabón le hizo un planteo de que con él no va a ningún lado y que nada, que es un pollo herudo, básicamente. ¿Qué onda? ¿Qué se hace con eso? ¿Le tengo que hablar? ¿O mi pareja tiene que marcar el límite? Debe ser un pollo herudo. Vos al amigo no le hables, no te metas. No, no, sí. El tema de tu pareja. Pero bueno, si... Santi estaba haciendo ojitos, ¿eh? Capaz es un pollo herudo, en serio. Se estaba mirando los dos. Comparte conmigo, es un pollo herudo. Pero capaz no fue una celosa, sino capaz le tiró de verdad como que estaba re pollera. Mirá, la verdad que... Uy, se puso valiente. Sí, sí, sí. Uy, volvió el toro. Como que se fue Gianni, volvió el toro. Sí, sí, sí. La verdad que si tu pareja va, se va a vacaciones solo con vos y no con su amigo, la verdad que no pregunte si es un pollo herudo o no. Es un pollo herudo. Pero tampoco va a ser una escena de celos, tipo, dejalo que se vaya a vacaciones con la novia. ¿Novia? ¿Y con los pibes qué? ¿Y con los pibes saldrán a los fiendas? ¿Qué sé yo? ¿Lo hace los fiendas? No lo sabemos. Si no lo hace, ¿qué es? No sabemos. Si no lo hace, ¿qué? Un pollo herudo. Pero aguanta el pollo herudo, boludo. ¿Te ponés de novio o se pollera? Franco, yo, gente, estoy esperando que Gianni algún día se enamore, que encuentra a su verdadera Torita. Y ahí vamos a poder empezar a discutir este tema porque a mí me pega siempre. Pero tampoco sé si lo quiero igual. Pará, hablando de verdad. ¿Vos querés o te encanta estar como estás? No, no, no. O sea, yo ahora estoy bien. Ok. Igualmente estoy abierto. Cuando no lo busco, pero si aparece, aparece. Ok. Eso cambió igual, ¿eh? Eso no, eso cambió. Eso cambió. Estás abierto. Yo sentí que le sentía en su momento que le tirás como meofobia. Reabierto. Yo pensé que eras meofóbico al compromiso. ¿Vos está? No, no, está bien. En una época sí igual. En una época sí. En la época me conociste, sí. Con razón. ¿Y si una chica te mueve el piso? ¿Te planteas? Me la juego. ¿Te la jugás? Ahí va. O sea, bueno, colgás los lentes, colgás las botellas caras. Mirá lo que le estás pidiendo al toro. No, bueno, por eso te pregunto. Porque tenés que ser fiel. No, pero pará, pará. ¿Por qué? No, no, o sea. Pero pará, el que se enamora es Gianni, no el toro. Disculpame, ¿no? No, no. ¡El toro! Pero tiene por su... No, fue el toro. Pero tiene... Con el toro, fue el toro. Personalía múltiple, de repente, boludo. ¿Dictorción de poniéndose los lentes? No, no. Con los lentes, hazte cancelar. No, no, con los lentes, no soy yo, no soy yo. ¿Qué peligro? Hacías sobre la foto, ¿ves? Tengo lentes, fue el toro, va. O sea, uno no va a dejar ni de salir, ni de estar con sus amigos por estar en pareja. Pero digo... Vos salís de miércoles a domingo. Es otra rutina la que vas a tener que llevar. Sí. Cuando tenés una pareja y... No, yo sé que si tengo pareja, flojaría el ritmo. Bien. Ok. Para mí no sé, ¿eh? Hay que ver eso, va a estar interesante, amigo. Vos estés... Es interesante. Va a estar muy interesante el día, ojalá. Más te ayudas al tanto. Ojalá, quiero saber... Ojalá se te siga el día que estés en pareja, amigo. Quiero saber qué tiene que tener... No, 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 no. No me pongo a hacer esto. No me pongo a hacer esto. Te voy a poner en esta. Porque hay mucha gente que quiere saber. Ahí va. A ver, gente, papel, lápiz... Papel, lápiz... Tomen nota, chicas, tomen nota. Número uno, dale, requisito. Sí, si vos colgás las botellas caras. Contanos qué requisitos hay que tener. Mirá, la verdad que me estás corriendo con algo que la verdad que no te puedo decir. Ya, al toque... No, pero algo capaz es sencillamente. Que sea graciosa. Bien. Que te haga reír. ¿Qué pasa? No lo escuché. Están todas como locas, anotando, anotando. Que te haga reír. Que me haga reír. Que sea chistosa. Que sea chistosa. Que tenga humor. Listo, chicos. Que haya límica entre ustedes. Sean graciosos nomás, entonces, chicas. Pero no hay nada. Eso, yo vivo bien con mis amigos. Ah, no. Ah, ok. Pero no tenés ningún... Con mis amigos y las botellas caras. Escuchame. No tenés... Es peligroso. Es medio jodido. No tenés ningún requisito así que diga... No, requisito. Requisito esto no es una... Requisito. Requisito. No, pero no tenés algo así que vos te digas como... Esto es raro, pero me gusta. Algo de una persona. Un tipo de personalidad. Sí. Que sientas que no... Que capaz que no le gusta a toda la gente eso. Pero vos sí. Dice que la gente se está anotando en los cursos de stand-up. Ah, me muero. Medio toxicona, ¿eh? Ah, ¿medio toxicona? Ah, te gusta. Un poquito, un poquito. ¿De qué se quejaba, boludo? Bien. Para que haya una línea de vuelta. Que quede ahí. No que nos vayamos las manos. Eso depende de la repro... De la repro-sicidad de la otra persona. Quiero saber, ¿tiene ganas, Gianni, de enamorarse? ¿Ya lo respondió? Sí, está abierto. Está abierto. Está abierto. No sé si ganas. Pero ganas no es lo mismo. No, no, no. Yo creo que si tenés ganas no lo encontrás. Cada vez el tema de esas cosas no se puede buscar. Bueno, tenés que estar abierto y va a llegar. No puedo buscar eso. Sí, sí. No, no, no. Yo antes no estaba abierto con eso. Coincido totalmente. No hay que buscarlo ni a palo. Pero bueno, a veces uno tiene más ganas y otras veces tiene menos ganas. Sí, pero capaz que antes él... Pará. Yo antes estaba cerrado. Capaz que antes él cuando de la nada empezaba algo, si era un poco el ritmo, lo bajaba automáticamente. No sé, capaz ella te tiraba un comentario lindo y vos... Ah, bueno, mirá qué bueno. Hice algo con los pibes. Bueno, sí. Antes era así. Como el freezer, freezer directo. Antes era así. Pero puede ser que sea miedo de eso, ¿no? Miedo al compromiso. Sí, yo lo jodí a vos aunque era fobico el compromiso. ¿Hay un miedo? ¿Un miedo interior? No tengo. Dice que ya no. Dijo que ya no. Pará. ¿Puedo preguntar Estado Civil? Ahora. Situación amorosa. Soltero. De pe a pa. Soltero. De pe a pa. De pe a pa. De pe a pa. Sí sí. De pe a pa. No, solo pero nunca solo. Eso ya se sabe, bro dio. ¡Eso es el clima! ¡Vale! ¡Vale tú no! ¡Vale tú no! ¡Vale tú no! ¡Vale tú no me factura! ¡Vale tú no me factura! ¡Este fue lo que estaba pinchando lo loco! ¡No sabéis nada de nada de marketing, bóludó! ¡Vale tú no queréis que queréis de un clip! ¡Vale tú no, ve tú no te de un clip! ¡O me di toro! ¡Vale tú no te de irme a ver! Te están explotando. para elegir hoy. Hoy hay. Hoy hay contenido. Hoy se come, gente. Qué tarado. ¿Hay otro, Sandy? Hay uno. A ver, a ver. Hola, chicos. A veces los celos para mí no van solamente a la desconfianza, sino a las inseguridades que tiene uno como persona. Yo tenía un ex que, por ejemplo, me toxiqueaba con hacer yo cosas que me gustaran y que él no las compartía conmigo. Desde ir al gimnasio hasta juntarme con mis amigas, hasta ir de viaje. Cualquier cosa que yo disfrute haciéndola con alguien que no sea él, le molestaba. Eso no es. Es posesividad, pero al mango. Pero ese tipo es... ¿Qué quiere que viva para ella, boludo? Sí, sí. Quiere toda su atención para él. No, no. Que te molesten las hobbies de tu pareja me parece algo. Eso es un extremo. Es un extremo total. Te recomendaría que lo dejes. Sí, es raro. Ya lo juego, es ex. Posta que es raro. Va, no sé cómo se lo dio, pero es ex hijo. Y no te lo cojas. Poné los puntos. Pará, flaco. Están directos. Igual está así, pero bueno, basta. No, igual... O sea, aparte no hay nada más sano justamente de tener hobbies divididas. De que ambos tengan su espacio privado y personal. De que no invadan, de que no interfieran y que después se puedan volver a juntar y que... Imagínate si tú no miras que estás en una escena de celo porque estás a Cerámica, boludo. No, esto va siendo así. ¿Qué pasa? No me llevas, boludo. Ah, ¿bobl? ¿Con quién estoy haciendo bobl? Ah. Mirá si mi hobby hiciera depilarme. ¿Qué vas a venir conmigo? No entiendo. Ni bueno. Ahí, ahí de todo. Eso de querer compartir todas las hobbies. No. ¿Cómo? ¿Qué? No quieras empezar a pelear de vuelta porque vas a salir perdiendo, Sean, vas a salir perdiendo. Tienes más audios, ¿no? Tengo pateadas al techo, mirá. No, bueno, pero literal, o sea, no hay nada más sano de tener hobbies separadas y a veces está bueno eso. De tener cada uno su tiempo, de no tener por qué compartir todas las actividades que se hacen. Porque al fin y al cabo se terminan, literalmente hay parejas que se terminan pegando demasiado. Y ahí pasa lo del pollo erudo y se terminan a parecer a una sola persona. Así que nada, hay otro audio sin ti. Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada les quiero decir que mi novia y yo los amamos con todas nuestras almas, que los vemos siempre. Y yo tengo para opinar lo siguiente. No podés ser amigo o amiga de alguien si tenés ganas de que te la introduzca o introducírosela. O lo mismo con el chape. No existe, loco. No existe tal posibilidad. O amistad, o chape, o lo que sea, pero separados. Las dos cosas, no. No, no, sí se puede. Yo coincido. Yo acá estoy con Gian, ¿eh? A ver, ¿qué dice? No, de nada. Ya sé que siempre estás conmigo. No, no digas pelotudeces, humanas, las cosas de tu madre. ¡Eh, eh, eh! No, bosta. Pero sí se puede. Para mí yo coincido que también se puede. Yo acá coincido bajo el loco, pero por el tema de que me parece que las cosas quedan extrañas. Para mí no quedan extrañas. ¿Lo experimentaste? ¿Cómo? Lo experimentaste. Sí, sí. Sí, lo habrá experimentado este. Y quedó extraño. ¡Qué feo, papá! Qué mentiroso. No, no. O sea, sí se pudieron sobrellevar las cosas, pero para mí no queda igual. Ok. Y capaz también depende de la intensidad con la que... Pero no me quieras comenzar. Sí queda igual. No, pero para Gian, porque también son personalidades diferentes. Y lo único que hay. Pará, hay que entender que también son personalidades diferentes y capaz uno de los intimida. O sea, no todo el mundo es tipo cara rota como capaz somos nosotros, ¿me entiendes? Hay gente que... Bien, no te dejó solo. Yo digo, como vos. No, porque yo no se sintió también. Yo dije, estuve con mil amigos, pero entiendo que hay gente que no lo toma así. Entonces, nada. Bueno, ¿ves? Concluye al fin. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, ahí como que... Ahí sí quizás me da un poco más de inseguridad. Viene mi pareja, me dice, yo estoy con todos mis amigos. Joya, digo. Bárbaro. Sólido. Salgo muy sábio del fin de semana. Increíble. No me preocupo por nada. No me preocupo por nada. Zarpado. Salimos seguidos. Muy tranquilo. ¿Ves? Ahí sí como que me genera. Viene mi pareja y me dice, no, si yo estuve con todos mis amigos. ¿Qué hago? ¿Qué dices? ¿La dejas? ¿Eh? ¿La dejas? Obvio. Porque la dejaría. Si no, te lo prohíbo. Pero ya las chicas que tengo en vos no te van a dejar porque estuviste con todas tus amigas. Claro, todos tenemos un pasado. ¿Vos tenés un pasado, Yeri? Sí. ¿Cómo? Ahora hablaste y ahora explayaste. Falta hablar de mi pasado. Está bien, ¿no? O sea, poner acá situaciones incómodas al personal, acá lo de producción. El incómodo tiene que ser el toro, ¿eh? Sí, totalmente. No cambies el papel acá. Igual lo que yo no entiendo es, tipo, ¿qué cosas se hablan? O sea, entrelazamos las lenguas y después, ¿cómo charlamos? No, no, no. El chape es un momento de calentura. También lo mismo que cojan, ¿entendés? Sí. Y después, ¿qué? Y después es... Cogimos todos. Te das cuenta, vosotros. Te das cuenta que es... Todos babosos ahí en la cama. Amigo, me voy. ¿Ves? Ahí me cuesta más todavía. Hacer un chiste, no sé qué. Bueno, chao, bro. No sé qué. Chao, bro. ¿Ves? El chape lo puedo entender. O sea, siento que eso capaz que... Me decís chao, bro, después de coger y te pate una batalla en los GT. Si soy tu amigo, ¿qué? Sí, pero un chao, bro. Pará, tampoco. Si somos amigos. Bueno. ¿Te molesta? Es raro el chao, bro. ¿Por qué? Si somos amigos. No sé, a mí, a mis amigos no a mis amigos. No te puede molestar si es tu amigo. ¿Tus amigos no te dicen algo? Pero acabamos de coger... No, bro, no. Bueno, pero acabamos de coger y lo que quiero es que quede todo igual. Sí. Bueno, por eso te digo chao, bro. Pero mañana. Hoy me acabá de metérmela y me decís chao, bro. Qué raro. ¿Qué somos? Ahí somos. Ah, bueno, hoy que no es tan fácil igual, pará. ¿Y hoy qué somos? ¿Seguimos siendo amigos? Sí, pero me la acabá de meter hasta la tráquea, boludo. No, pará, boludo. No, pero tú no pasó. No, pero... Acabá de bajar a la concagua. No, no, no. Y le dieron a chao, bro. ¿Chao, bro qué, boludo? Capaz que el chao es un eyaculador precoz igual, ¿no? No puede serlo. Claro. Eso es lo que no entiendo. Me parece que... Concluye al fin. Me parece que este programa perdió un poco de su clase. Sí. Me parece que... Volve a Camila. Cuando arrancamos... Volve a Camila. Espero que Camila no haya visto este programa. Uy, le mando un saludo acá. Espero que no lo veas, Camila, este programa. No, después Kiari hace como bloquea a Camila para que no... Sí, sí, sí. La silenciamos a Camila en todos lados para que no vea esta parte del mapa, porque si no va a estar muy barrosa y nunca más va a querer volver acá. Así que, Camila, estamos bien hasta ahí. No sé si Domi tenía algo para decir. Sí, tengo algo para decir. Yo miro mucho Twitter y estuve al tanto estos días. Si hay algo que se está hablando, que me parece muy copado para hablarlo. Hay un trending topic en Twitter que es Hashtag basta de acoso callejero. De la mano de L'Oreal París. Nueve de cada diez mujeres en la Argentina atravesamos acoso en el espacio público alguna vez. Muchas lo sabrán. Uno de los objetivos de la campaña Stand Up contra el acoso callejero de L'Oreal París es poder visibilizar este tipo de violencia de género y poner a disposición una capacitación gratuita en donde en solo diez minutos podés conocer la metodología de las 5D. Cinco herramientas concretas para intervenir de manera segura ante situaciones de acoso callejero. Pueden encontrar la capacitación escaneando en el QR que está en pantalla, acá abajo mío, o ingresando en la web www.standup-internacional.com Es una herramienta súper clara para intervenir y dejar de mirar para otro lado. Así que, ya saben, capacítense y además si pasan por Puerto Madero hoy a la tarde van a estar iluminando el puente de la mujer en color naranja para seguir visibilizando el acoso callejero e incentivarnos a que cada vez seamos más personas a las que le digamos basta al acoso callejero. Muy bien. Nada, me pareció algo importante de hablarlo. Acá tienen el QR y ya les dije ahí la página web. Me encanta. Muy bien. Gracias, Romy. Para cerrar esta tarde de tertulia sigamos votando a Marti. Sigamos votando a Marti. Hoy a la noche son, ¿no? ¿A la noche? O mañana. ¿Me lo confirmás? Ya te lo voto, Torito. Creo que hoy. Hoy a la noche. Bueno, voten, voten. Voten por la muda. Nosotros entramos en la copa a casa y pasen nomás. Si quieren meterle el primer título a TNT, voten. Claro. Solo el sábado. Solo el sábado. Ah, ¿tienen tiempo hasta el sábado? Obvio. Sí. No, no, flasheé. Bueno, no importa. Bueno, no importa eso. Yo lo único que digo es que si Marti gana, yo al escudito de TNT le agrego una estrella. Sí. Yo le agrego una estrella. Se le agrego, se le agrego. Sí, le agrego una estrella. Hoy me dijeron comodín. Epa. Mi comodín del uso. Me dijeron. Mirá, me gusta. Se acopla todo, está horrible. ¿Cómo la pasaron? Nosotros la pasamos bien, igual que siempre. ¿Cómo la pasaste vos, Dominique? Yo me cae de risa. Sí. Me cae de risa. No sufriste acá con nosotros. La pelea con Janice estuvo buena. ¿Vos la sufriste? Fui a comer, a almorzar con Manu y a pasear un ratito con Manu y de la nada me llegan dos o tres mensajes por Instagram, ¿viste? Che, no, estás viendo, ¿no? Lo que está pasando. Yo digo, ¿qué está pasando, chicos? No, igual quiero. Le contesto a uno, ¿qué está pasando? Dice, no, no estás viendo TV, TV. No, ¿qué pasa? Subieron malos, subieron malos. Eso lo van a tener que ver porque fue la verdad. Va a tener que ver. Fueron 10 minutos de sangre total. Pero igual quiero aclarar. ¿Cómo te estás imaginando? Quiero aclarar algo. A ver, a ver, aclárenme. No, que con Jan... Se está atajando, ¿vale? No, 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 no. Se está atajando. Que está la mejor porque después la gente también empezó a flashear cualquier cosa. No, obvio. Quiero también yo cuidar a mi relación. Yo estoy muy enamorada. Yo te dije, gracias a vos, conocí al amor de mi vida. Así que Janice agradezco por confiarme. Uy, qué bueno. Sí, pero que está todo bien. Que no, no. Está bien, igual este momento. Cuando me lo llevó bien. Sí, somos compañeros de laburo, la mejor. No quedó rencor, no quedó nada. Él. No, no, se notó eso, se notó. Quiero en el chat. Quedó muy en claro. Quedó muy en claro. Quedó muy en claro después del programa del día de hoy, la verdad. Que no hay rencor, que no hay absolutamente nada. Que está todo hablado y está todo bien. Quiero que en el chat pongan si van ganando a Janice o van ganando a Domi. No, ya te ve. No te veo, no te veo ganando. Pero peor, vos también lo que lo matabas a este. No te veo, no te veo. Me estás poniendo a contar como vi. Sí, tal cual. No, acá hay que valen peón y banco a Janice. Sí, sí. Bueno, se le cuesta. Acá lo vio. Janice, Janice, Domi, Domi. Me gusta. Hay de todo, hay de todo. Está bien, pero la gente tampoco sabe qué fue lo que pasó. Bien, así que nos toman pocos huevos lo que opinen. Sí, no saben lo que pasó después de lo que me viquilaste hoy. Viste, viste, molestes, ya sé. Ya está, ya sé. Se ponen los lentes, pará. ¿El martes vuelve, Martí? El martes, hasta dónde sabemos, vuelve. Vamos a esperar porque acá las cosas son siempre sobre la marcha. Capaz si sale campeona se queda festejando en México. Vaya uno a saber, por eso. Sí, lo subamos nosotros si sale campeona. Sí, ojalá. Pero nos tiene que mandar de allá el pasaje porque... Está medio complicada la situación. Esta Argentina está... Está complicado. Pero bueno, le agradecemos a Nismas, a Domi, por haber participado. Gracias a usted por invitarme. Me re divertí. Muchas gracias por invitarme. Me re divertí. ¿Qué le pasamos factura? No, no. ¿Qué? Nuestra de integrante, papá. ¿Qué le pasamos? Ah, no. Amigo, acá no hay un mango, amigo. Está perdido. Acá perdí. Hoy perdí. No, vos, gracias por invitarme. Me divertí mucho, la pasé muy bien. Y nosotros también. Y hoy, ¿qué va a pasar entre nosotros? ¿Qué se viene entre nosotros? ¿Qué se va a Domi? No sé, no sé qué pasa porque no estuve en la reunión pre-producción. Me puedo dar. Se le perdona. Igual, ¿sabes lo que habíamos hablado? Vamos a hablar... Hoy vamos a tocar un poco la felicidad. Sí, en general el término, ver bien para dónde vamos. Hay algunas cositas pensadas, pero vamos a tocar un poco el término de la felicidad. ¿Me ha filósofoar un poco? Sí, sí es difícil llegar a ella, que es ETCS. Uy, está muy filósofa hoy mi día. ¿Sí? Uy, estoy en un día... ¿Estás para filosofar? Estoy muy tertulica. Me gusta. Ah, me gusta. Me gusta, tertulica. Y tenemos unas sorpresitas. Viene, creo que viene, estamos viendo, porque es medio loco. Pero capaz viene un puertorriqueño que a veces viene el programa, que se llama LMD. Ah, mirá. A veces trae artistas y caeremos... ¿Pero que quizás viene? ¿También no está confirmado? Él cae cuando quiere. Ah, bien. A veces viene, a veces no. Si le pinta bien. Yo siento que el LMD se llevaría muy bien con el toro. Ah, bueno, tenés. Yo lo conozco, lo conozco. De hecho, capaz te puede representar. Claro, él representa artistas. Él representa artistas, sí, sí. El LMD se lleva bien con el toro. Queda esa línea para el clip, ¿eh? Así que, bien, hay muchas sorpresitas. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado en la tertulia del día de hoy. Y nos estamos viendo el martes que viene y lo dejamos con entre nosotros. ¿El martes que viene a qué hora? ¡A las tres de la tarde! ¡Nos vemos, gente! ¡Chévense entre nosotros! Si llegaste hasta acá, viste todo el programa, dale like, suscribite. Y acá al izquierdo antes del próximo video. Nos vemos.